Página de la Universidad Michoacana para que nos haga un favor de compartirnos en sus páginas institucionales y personales, por favor. Gracias. Buenos días, auditoría interna presentes. Gracias. 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 Maestro Jorge Manso, ¿podría hacer una prueba de audio, por favor? Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5? Ahí está, perfecto, maestro. Gracias. Ya se escucha. Gracias. ¿Estamos listos? 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 la cultura de la gestión documental hacia la transformación digital. Y sin más preámbulos, le agradecemos mucho al doctor Edgar Martínez Altamirano, secretario administrativo de la Universidad Mexicana de Brintel. Muchas gracias. Muy buen día tengan todas y todos ustedes a esta sexta jornada archivística virtual. Agradezco a nombre de la doctora Yaraví Ávila González, rectora de nuestra máxima casa de estudios, el que se encuentren amigas, amigos, a toda la comunidad universitaria con nosotros, conferencistas, archivistas y al público en general. Y efectivamente, por sexto año consecutivo, la Universidad Michoacana, en coordinación con el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiende a organizar este magno evento. comentarles, amigas, amigos, que la universidad fue pionera en el estado de Michoacán en instalación de un o de su sistema institucional de archivos. y esta no ha dejado de darle seguimiento a su funcionalidad. Quiero que sepan, en este sentido, que el trabajador, las y los trabajadores universitarios, somos parte fundamental de este proceso. Le hemos dado seguimiento a través de nuestra dirección de archivos, al cual agradezco, maestra Liz, y claro, a la maestra Mónica Gutiérrez, porque fueron pioneras, precisamente, dentro de la universidad de estos procesos. Gracias, Moni y Liz, por su enorme capacidad, por su convocatoria, y claro, al acompañamiento o en acompañamiento con el Instituto Michoacano. En este sentido, pues también un agradecimiento a todos nuestros trabajadores de la Universidad Michoacana por unirse a estas actividades. Nuestra dedicación y compromiso por atender eficientemente nuestras tareas fortalece, precisamente, la vida universitaria. Nos ha tocado vivir una época de constantes cambios y transformaciones en todas las organizaciones. Sabido por todos, pasamos por un proceso de pandemia, y, pues bueno, eso ha venido incluso a impactar en las acciones sobre archivística. Hacemos cada vez más patente la necesidad de contar con colaboradores plenamente capacitados, con las competencias necesarias y suficientes para el adecuado desempeño de sus funciones. Los acontecimientos teóricos son primordiales al estar ligados a la práctica por la necesidad de alcanzar los objetivos institucionales y organizacionales. Nuestra labor cotidiana es trabajar con documentos de archivos y con grupos documentales. Sin embargo, nosotros tenemos una oportunidad de trabajar no sólo para eficientar nuestros procesos, sino en beneficio del patrimonio documental y la transparencia y acceso a la información. Importante señalar que, bajo el liderazgo de la rectora de la doctora Yarabía Vila González, nos ha instruido desde inicio de su administración el contar con archivos modernos, institucionales, abiertos, flexibles, dinámicos y actualizados. Que logren armonía a los cambios que, a su vez, muestren fortaleza, la cual debe estar acompañada de, no solamente de nuestra filosofía, en este caso, con un carácter humanista, sino el compromiso que tenemos hacia la sociedad. Nos queda claro, entonces, que el sistema o que un sistema institucional fuerte nos permite garantizar el derecho a la verdad, la máxima publicidad, atender de manera correcta los constantes requerimientos de acceso a la información para hacer a la transparencia proactiva un ejercicio cotidiano y abrir oportunidades a ejercicios de un gobierno abierto y cumplir con el derecho de protección de datos personales. actualmente, los archivos se encuentran en constante transformación digital, lo que nos ocasiona estar actualizados tanto en la práctica archivística como en el trabajo de los mismos especialistas. pensando en que este tipo de acciones van a plantearse en esta jornada toda vez que, pues, estos cambios o la dinámica propia de la sociedad ha generado que estemos en constante transformación y actualización digital. en este caso, pues, es que se han empezado con proyectos a través de la dirección de tecnologías también que nos ha estado apoyando mucho y la dirección de transformación digital para poder eficientar todos nuestros procesos administrativos y, claro, archivísticos. Todo esto, pues, ocasiona que las instituciones lleven a cabo sus procesos documentales de manera electrónica. es decir, desde su fase inicial mediante ciertas herramientas que generan la documentación asegurando el ciclo vital del documento cuidando el extravío de la información pero sí asegurando el acceso la autenticidad, la integridad y la preservación a largo plazo hoy se logra invitar a quienes agradecer a acompañarnos por estar aquí con nosotros y, asimismo, agradecer a todas y a todos por responder siempre en sentido positivo a la convocatoria y participar constructivamente Estamos seguros, conscientes que nuestra universidad hace esfuerzos notables para realizar este evento Nuestro agradecimiento a todos los organizadores organizadoras y a su personal por estar siempre involucrados en estos o en estas en este tipo de eventos y claro un agradecimiento por el acompañamiento del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información Pública Pues sería todo seguimos adelante Muchas gracias Edgar Martínez Altamirano Secretario de la Universidad de nuestra casa de estudios la cabeza del sector de esta el archivo que es justamente la encargada de esta la encargada entre los están sin olvidar los movimientos de patrocinadores de San Andrés de Chile de San Juan Puerto Rico Uruguay Argentina Bolivia Texas Perú y de muchos estados de México como Nuevo León Jalisco Quintana Roo Estado de México Chiapas Sinaloa Veracruz y por supuesto de Michoacán Es momento de escuchar las palabras del funcionado presidente Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del IMAIF del maestro Abraham Montes Magaña Muchas gracias Jorge muy buenos días a todas y a todos los que hoy están presentes en esta importante sexta jornada archivística virtual que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo nuestra querida Universidad la máxima casa de estudios del Estado en coordinación con el Instituto Michoacano más bien en compañía del Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Doctor Edgar por su conducto por favor un fuerte abrazo a la doctora Yaraví nuestra rectora de la Universidad y por supuesto a todas las autoridades que ya mencionó usted veo aquí muchas caras conocidas veo a Mónica nuestra secretaria auxiliar veo a Lisa Alejandra la directora de archivo por supuesto a Delia Quintero la contralora saludos Delia veo muchas caras al doctor Raúl y a todas las a Jorge por supuesto las autoridades y no puedo dejar de mencionar a mis compañeras del pleno la comisionada Arely Yamileta Barreto Naranjo y a la comisionada Ruth Noemí Espinosa Pérez quienes integramos el pleno de este organismo garante de dos derechos humanos el acceso a la información y la protección de los datos personales pero hay un principio máximo sin archivos no hay información de ahí la importancia de contar con nuestro acervo histórico con nuestro archivo de trámite el archivo de concentración el archivo histórico y para eso me da muchísimo gusto que nos sumemos nuevamente el instituto a esta sexta jornada que lleva un tema muy importante que es la gestión documental hacia la transformación digital veamos qué importante el que nos estemos sumando a la era digital no podemos dejar de lado estos temas y por eso celebro que tengamos a través de la virtualidad este tipo de jornadas en el que nuevamente el IMAIP se suma y que veo que también participa el Poder Judicial del Estado de Michoacán la 70ª legislatura del Congreso del Estado de Michoacán por supuesto la AGN el Archivo General de la Nación también veo a la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior la RENAERS y no podía estar de lado y por supuesto a nuestra Asociación Latinoamericana de Archivos ALA quienes van a tener temas muy importantes veo aquí el tema de archivos riesgos siniestros y catástrofes es la oportunidad que podamos preguntar sobre temas que tengamos duda nosotros hemos ido a visitar a los sujetos obligados y el tema de archivo es una constante el cómo mejorar el cómo fortalecer los archivos de nuestro Estado y por supuesto hoy veo que hay gente por supuesto de todo el país pero de otras latitudes a nivel internacional también tendremos conferencias como los retos y la evaluación evolución de la archivística en América Latina los retos de la archivística en las nuevas tecnologías entre otros temas yo quiero felicitarlos felicitar a todo el auditorio que se encuentre presente al público en general que a través de las redes sociales nos están viendo y que por supuesto no dejemos de preguntar los archivos es un tema apasionante es un tema importantísimo y que nosotros vamos a estar fortaleciendo y sumando las instituciones en este caso a nuestra querida Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo para que estemos realizando este tipo de jornadas les mando un fuerte abrazo por mi parte es todo a nombre del instituto celebro este tipo de eventos y que sea una jornada de mucho provecho para todos los participantes saludos muchas gracias muchas gracias maestro Abraham Montes Magaña comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia de su informe y profesional estamos transmitiendo a través de nuestra página Universidad Michoacana y también a través de nuestra plataforma canal YouTube Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo para quienes tengan la oportunidad de hacerlo también es que en donde están conectados para poder conocer la dimensión del impacto que tendrá esta sexta jornada archivística que ya por sí sola los números hablan del impacto que en esta edición se han logrado y para hablar de los objetivos de esta sexta jornada archivística virtual le cedemos la palabra al doctor Raúl Carrera Castillo abogado general presidente del grupo interdisciplinario de valoración documental de la Universidad Michoacana en San Nicolás Muchas gracias muy buenos días a todos un saludo a todos los compañeros universitarios al maestro Abraham fíjense que cada año la jornada tiene un tema central para desarrollar su programa esta sexta jornada archivística que es virtual a partir de la tercera ya tenemos jornadas virtuales en esta ocasión lleva el lema de la gestión documental hacia la transformación digital y los objetivos que se persiguen en esta en esta jornada son dos el primero es reconocer el trabajo archivístico que se realiza con apego a la normatividad institucional de nuestra Universidad Michoacana por parte de nuestras diversas dependencias y el segundo que es muy importante también es entender el contexto las tendencias y las alternativas a las que nos enfrentamos con el manejo archivístico pero frente a una transformación digital en la que estamos involucrados los sujetos obligados los órganos los garantes los archivistas y los responsables de los archivos estos objetivos pretendemos que provoquen ciertos beneficios para quienes tienen responsabilidades sobre el manejo de archivos en la Universidad Michoacana para los sujetos obligados pero también para el resto de interesados a fin de que puedan ampliar sus conocimientos relacionados con la gestión documental apoyada en herramientas electrónicas y que se puedan dimensionar y comprender los beneficios y las complejidades de estas nuevas tecnologías que permitan un uso efectivo en nuestra actividad laboral así es que con esos dos objetivos en mente y con esa finalidad de aportación para nuestro para nuestra labor cotidiana es que vamos a abordar esta sexta jornada archivística muchas gracias bienvenidos a todos muchas gracias doctor Raúl Carrera Castillo ahora y el mensaje lo lo da la maestra Mónica Gutiérrez Legorreta secretaria auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta sexta jornada archivística virtual la la gestión documental hacia la transformación digital saludo con mucho gusto a todos los aquí presentes también a los que nos escuchan desde la página oficial de la Universidad Michoacana y también este nuestro agradecimiento a todos los archivos de la Universidad Michoacana que año con año se esfuerzan por realizar y llevar a cabo el rescate organización e inventariado de sus archivos es importante reconocer la labor que se está realizando al interior de la Universidad Michoacana ya que a raíz de la de la instalación de su sistema institucional de archivos desde el año 2018 se ha ido trabajando día a día y este se ha ido fortaleciendo lo que nos ha permitido incrementar el patrimonio documental enhorabuena a estas dependencias universitarias que lo hacen posible menciono a la facultad de ingeniería eléctrica quien se le hace un reconocimiento por el rescate organización y conservación del patrimonio documental universitario del archivo de trámite nuestra felicitación a todo el personal que hizo posible que sus archivos en este momento se encuentren ya organizados se encuentren ya inventariados y nos sentimos muy orgullosos de que sean precisamente los directivos los que encabecen este proyecto muchas felicidades a la facultad de ingeniería eléctrica por el rescate organización y conservación del patrimonio documental universitario de su archivo de trámite también saludamos con mucho gusto a la directora de la hemeroteca pública universitaria mariano de jesús torres quien también recibe un reconocimiento por el rescate organización y conservación del patrimonio documental universitario de su archivo de trámite así también se entrega reconocimiento al departamento de auditoría interna por la organización y sistematización de sus archivos de trámite el departamento de auditoría interna quiero mencionar que la universidad michoacana ha logrado que todas sus dependencias hagan la transferencia primaria al archivo de concentración de manera ordenada y sistematizada en lo que tiene que ver con la con la nómina de la de la institución ya que estos documentos son enviados en soporte papel y en formato electrónico muchas felicidades a las tres dependencias que el día de hoy se les ha entregado este reconocimiento enhorabuena muchas gracias maestra Mónica Gutiérrez Legorreta secretaria auxiliar pionera justamente en la conservación de nuestros archivos de la universidad michoacana y bueno impulsora del sistema que justamente ordena y le da conservación a nuestros archivos en la universidad michoacana muchas gracias también por la participación en este momento y vamos con un breve video de justamente la transformación que han tenido estas dependencias que ya hace mención y que justamente nos llevan a reconocer la importancia del trabajo que han realizado todos los trabajadores y las trabajadoras que han realizado Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la entrega de este reconocimiento. Yo quiero compartirles un poquito cómo surge esto. Gracias al entusiasmo de una compañerita de nosotros que elabora aquí, la compañera Indira Domínguez Pintor, que es la que inicia con este proyecto en conjunto con la dirección de archivos. Ella ya es nuestro enlace con la que pues tenemos la comunicación y que hemos podido realizar estas actividades. Hoy quiero aprovechar para invitar a las diferentes dependencias universitarias, incluyendo la mía, que es la dirección de bibliotecas, a sumarnos a la organización y rescate, conservación y dar cumplimiento a lo que es la ley general de archivos. Yo los invito a sumarnos, a ser partícipes en esta actividad. Muchas gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias, licenciada Ruth Itzel Silva Reyes, responsable de la Hemeroteca Pública Universitaria. Ahora toca el turno de escuchar a la contadora Karina Gabriela Varela Arroyo, jefa del Departamento de Auditoría Interna. Buenos días a todos los participantes de esta sexta jornada archivística que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la dirección de archivos y en compañía del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por este medio aprovecho para agradecer el reconocimiento que nos da la dirección de archivos por conducto de la maestra Lisa Alejandra Andrade Figueroa, directora de archivos, por la organización y sistematización de nuestros archivos de trámite. Este reconocimiento nos compromete a seguir trabajando de la mejor manera en el manejo de toda la documentación de nuestro archivo de trámite y de manera personal quiero agradecer a la licenciada Tania Vargas, a la contadora Angélica Bedoya, al profesor Rogelio Aguilar Cantoya, quienes son el equipo encargado de manera directa de hacer esto posible, porque ellos son los que hacen la recepción, la revisión, la digitalización, el registro y transferencia del archivo de concentración de todas las nóminas del personal docente y administrativo de nuestra máxima casa de estudios y deseando que todos los trabajos de esta jornada abonen al mejor manejo de nuestros documentos. Sin más por el momento, doy paso a nuestra anfitriona, la maestra Liz, para continuar con esta jornada archivística. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Karina por sus palabras. Y ahora toca el turno de escuchar el mensaje y la declaratoria inaugural a cargo de la maestra Mónica Gutiérrez Legorreta, secretaria auxiliar, quien acude también como representante personal de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la doctora Yaraví Ávila González. Buenos días a todas y todos nuevamente los que nos acompañan en esta sexta jornada archivística. En representación de la doctora Yaraví Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, les doy la más cordial bienvenida a la jornada archivística virtual que por sexto año consecutivo se realiza con el acompañamiento del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información Pública, denominada la Gestión Documental hacia la Transformación Digital. Durante este día tendrán la oportunidad de reflexionar y debatir sobre la gestión documental y los retos que ésta conlleva en un momento en que la transformación de documentos ya es incuestionable por cuanto se ha convertido en un elemento importante en beneficio de la administración y gestión de las instituciones, así como en la preservación de la memoria e identidad de las mismas y el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. El intercambio de experiencias y buenas prácticas a partir de las aportaciones de los ponentes y moderadores aquí presentes nos van a permitir desafiar el futuro de las herramientas, los conocimientos y sobre todo la disposición que los nuevos tiempos nos exigen. En representación de la doctora Yarabía Vila González, les envía un cordial saludo y desea que esta jornada tenga todo el éxito deseado. Por tanto, siendo las 9 horas con 46 minutos del día 6 de diciembre del año 2023, declaro formalmente inaugurada la sexta jornada archivística virtual, la gestión documental hacia la transformación digital, deseando el mayor de los éxitos. Muchas felicidades y bienvenidos todos a esta sexta jornada. Muchas gracias, maestra Mónica Gutiérrez Legorreta. Y vamos a justamente comenzar con nuestras conferencias magistrales. Y vamos a comenzar con la conferencia denominada Los archivos, riesgos, siniestros y catástrofes. La imparte la licenciada en Historia, maestra en Administración Pública, con especialidad en Administración de Archivos, otorgada en conjunto por la Escuela Mexicana de Archivos y la Escuela Superior de Archivística y Gestión Documental de la Universidad de Barcelona. Tiene 23 años, durante 23 años ha colaborado en diferentes áreas de archivo, en el Gobierno de la Ciudad de México, en el Gobierno Federal y en organismos autónomos. Su labor se ha enfocado en la organización, administración, conservación, digitalización y difusión de archivos administrativos e históricos, así como en la elaboración de normatividad institucional en materia de archivos. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Archivístico Nacional en el Archivo General de la Nación y es presidenta suplente del Consejo Nacional de Archivos. Ella es la maestra Mireya Quintos Martínez y modera esta ponencia la maestra Rita María Hernández Hernández, jefa del Archivo y Museo Histórico del Poder Judicial de Michoacán. Arrancamos. Muy buenos días a todos. Primero agradezco que me den la oportunidad de presentar a la estimada maestra Mireya Quintos, una gran colega, una gran persona, muy sensible ante el trabajo de la archivística desarrollada en Michoacán. Sobre todo en esta sexta jornada archivística, que hoy por hoy ya es resultado de muchos esfuerzos, muchos años, pero sobre todo de esfuerzos colectivos de diversas instituciones. Muchísimas gracias a esta oportunidad que se ha dado a la institución a través de mi persona. Muchas gracias, maestra Mónica Gutiérrez, estimada maestra Liz Alejandra, todos los colaboradores, maestro Eusebio, Adrián, en fin, todos aquellos interesados y sobre todo de compartir esta gran pasión, esta gran responsabilidad que sabemos que tienen los archivos, no solamente en este territorio michoacano, sino desde el ámbito internacional. Estimada maestra Mireya, es un gusto saludarte a través de este medio virtual. Me encantaría poder tener y estar conversando personalmente. Yo esperaré que pronto nos podamos saludar. Y sin mayor preámbulo, efectivamente, ya se había comentado, la maestra Mireya Quintos Martínez nos va a hablar sobre un tema de suma importancia que va a fortalecer las labores que se desarrollan diariamente en nuestros archivos. Su tema que hoy nos va a compartir y que seguramente va a abonar es titulado Los archivos, riesgos, siniestros y catástrofes. Adelante y bienvenida, estimada Mireya. Muchas gracias, gracias, mi querida Rita, del Poder Judicial de Michoacán y a todas nuestras autoridades. Y por supuesto, iniciando con esta jornada, con un tema muy, muy, muy interesante. Si me confirman, por favor, deseo compartir la presentación. Me confirman si la visualizan. ¿Sí la ven? Sí, listo. Muchas gracias. Los archivos, riesgos, siniestros y catástrofes. Desde el Archivo General de Nación estamos muy preocupados por este tema. A partir de que a mi cargo está el área de siniestros y que efectivamente ya con la entrada en vigor de una Ley General de Archivos, pues efectivamente lo que nos interesa es que tengamos claro que desde la importancia de la administración de archivos y la gestión documental, es importante considerar una medición de riesgos y también, ¿por qué no? Desde que ya se materializa el siniestro, pensar en el rescate y la recuperación. Y también estamos promoviendo que de forma preventiva podamos identificar qué elementos son los que a partir de un diagnóstico nos puedan alertar si es que existe el riesgo de que se materialice algún tipo de siniestro. Si bien en esta presentación lo que intentamos es que podamos ya familiarizarnos desde la parte de quienes estamos en el campo de batalla, en los archivos, con terminología que muchas veces es ajena a nosotros y que tiene que ver con riesgos, principalmente administración de riesgos, qué es el riesgo, factor de riesgo, qué es una catástrofe, qué es un desastre, y también conocer un poco el tipo o la metodología que tiene que ver con la administración de los riesgos. Algunos de los instrumentos que ya existen y que creemos que por esa cercanía con estos instrumentos bien pueden utilizarlos en el ámbito archivístico, como es el PETAR, que es un programa de trabajo de administración de riesgos que muchos gobiernos lo estamos ocupando, principalmente en el federal. Y esto asociado a nuestro sistema institucional de archivos. No es ajeno. Todo sistema institucional de archivos debe de contener, al menos es la recomendación que hacemos desde el archivo general, una cultura de administración de riesgos. Y esto está vinculado a nuestro instrumento con el cual estamos muy familiarizados, que tiene que ver con el PADA. Desde el PADA podemos ya tener una administración de riesgos asociada a nuestro SIA. Y por supuesto, debemos de conocer esta administración de riesgos a partir de las áreas operativas de nuestro sistema institucional de archivos. Otro tipo de conceptos que creemos importante que nos tenemos, con los cuales nos tenemos que familiarizar, es con el término emergencia, deterioro. Es importante que contemos con la planeación, con un plan de preservación. Este plan de preservación también está vinculado a lo que pudiera ser una preservación digital. También hay que considerar toda la materia en cuanto a la prevención. Por ello, es importante tener un plan de prevención, respuesta y recuperación en caso de emergencia, y más en estos escenarios donde ya se materializó el siniestro. Y por supuesto, siempre desde la parte institucional, las áreas de archivo deben de estar en constante comunicación y vinculadas a los planes internos de protección civil. Y en algunos casos hemos encontrado que la cultura archivística ha permeado a tal grado que también hay planes internos de seguridad industrial, en donde los archivos, por supuesto, participan en el momento de que estamos velando por la seguridad de la documentación que produce y genera una institución. Sin mayor preámbulo, entremos ya a los conceptos. ¿Qué es la administración de riesgos? Partamos de que es un proceso que se desarrolla para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, los cuales pueden ser inherentes o asociados a diferentes procesos que realiza la institución. Y que es importante que identifiquemos cuáles son los factores que pueden provocarlos. Es decir, es a partir de que podamos definir estrategias y acciones que permitan identificar, mitigar o asegurar que todo lo que tenemos de forma institucional pensado y planeado como metas y objetivos, se puedan vislumbrar a partir de una métrica de riesgos. Y, por supuesto, esto nos va a ayudar a garantizar de forma eficaz y eficiente y económica dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas que la institución está actuando de forma cabal. ¿Cuántos nos hemos visto en el escenario que nos llega el requerimiento de fiscalización o rendición de cuentas y no tenemos la información? ¿O se da en el momento que están los requerimientos el posible siniestro o se materializa el siniestro? Son cuestiones que se han presentado, situaciones que hemos vivido y que es por esta falta de cultura de asociar metas, objetivos, vinculados, institucionales, vinculados al control y administración de un archivo o de la gestión documental a partir de todo lo que abarca. Y principalmente si ya estamos hablando de soportes electrónicos digitales. La palabra riesgo no nada más implica en la parte de soporte papel, son todos los soportes y es por ello que también es importante que consideremos que ahora más que nunca archivos tiene que estar asociado a una administración de riesgos. ¿En sí qué es el riesgo? Tenemos que es un evento externo o interno de carácter potencial y que por lo general es negativo, ya que se deriva de la combinación de las probabilidades de ocurrencia y de una magnitud de impacto que podría tener ya sea, y más cuando estamos hablando de factores externos. Esta parte de métrica, de medir hasta dónde nuestro actuar, hasta dónde la administración de los archivos vinculado a estas metas institucionales, todo confabulado, al final debemos de conocer en dónde estamos parados, qué estamos viendo y hasta dónde el riesgo está presente y se pueda medir. Hay quien mide el riesgo desde un nivel bajo, medio o alto y la recomendación del Archivo General de la Nación es que esos riesgos también estén vinculados a una lectura de responsabilidades. A veces hay quien alerta del riesgo, pero existe la omisión o la negligencia y eso ya desde una lectura de la Ley General de Archivos, por supuesto que nos lleva a un ámbito de las responsabilidades de cualquier servidor público. Factores de riesgo. Ya en concreto, el factor puede ser humano, financiero, presupuestal, técnico, administrativo, tecnologías de la información y de comunicación, material, normativo o en un entorno. Aquí dejamos alguna descripción de estos factores. Pongo, por ejemplo, el humano, el que se relaciona con las personas internas o externas que participan de manera directa o indirecta en los programas, proyectos, procesos, actividades, tareas de la propia institución. ¿Cuántas veces en el ámbito de los archivos, el factor humano, pensando ya en una Ley General de Archivos, cuando se hace presente esa omisión o negligencia, son los causales de un siniestro, de una pérdida, de una eliminación o de un ocultamiento? Y es nada más un ejemplo. Podríamos detallar en cada uno de los factores. Ahora imagínense cuando más de un factor se hacen presentes y es cuando tenemos realmente situaciones delicadas en donde la documentación, por supuesto, entra en estas esferas de donde ha sido atentada, ¿no? En cuanto a su estructura, materia y existencia dentro de la institución y esto impacta en que la institución se vuelva vulnerable ante cualquier situación de rendición de cuentas, de fiscalización o inclusive de historia institucional. Hay instituciones casi centenarias que al día de hoy no tienen la totalidad de su memoria histórica documentada. Y es por esta falta de conocimiento y que ahora con una entrada en vigor de una Ley General de Archivos, por supuesto, estamos obligados a promover. ¿Qué pasa entonces cuando ya tenemos catástrofes? ¿Cuál es la diferencia o en qué escenarios vemos una catástrofe? Muchas veces las catástrofes estamos en un escenario en donde prácticamente el acontecimiento se concentra en tiempo y espacio dentro de una comunidad o sociedad donde se corre grave peligrosa, sufren tales pérdidas tanto los miembros, las personas y las pertenencias físicas. Tenemos catástrofes naturales y también dentro de las catástrofes tenemos, por ejemplo, tipos como los terremotos, los ciclones, las inundaciones, los incendios. Hace poco vivimos OTIS y así sucesivamente hemos vivido en diferentes lugares de nuestro país catástrofes de índole natural o desastres de índole natural y es por ello la importancia de tener protocolos. Hoy el Archivo General de la Nación estamos elaborando con el INAI un protocolo justo para OTIS y en su momento se generó un protocolo para lo que fue la pandemia. Es por ello que es importante que conozcamos que estas catástrofes son de índole muchas veces, aunque tengas las mejores condiciones o equipamiento, prácticamente te rebasa el acondicionamiento o componentes que tú pudieras o protocolos que tú pudieras haber establecido. ¿Qué pasa con los desastres? En este caso tenemos como el sismo del 17 y otros más que hemos sufrido en diferentes estados del país en donde la catástrofe y el desastre están vinculados, son aquellos agentes naturales que sobrepasan al ser humano. Sin embargo, hoy tenemos edificios en donde fueron afectados por un sismo y por el hecho, y no digo que haya sido al grado de que se haya caído el inmueble, el hecho de que la estructura del inmueble esté en un grado en donde prácticamente por protección civil se declara que está siniestrado el inmueble y en su contenido hay archivo, por ende se declara siniestrado ese archivo. A partir, reitero, de que no podemos tener un acceso al inmueble. Este podría colapsar en cualquier momento y más en aquellos escenarios donde el factor de peso influye. Tenemos casos en donde prácticamente al no tener una métrica, al no considerar dentro de los pesos de carga de un inmueble dentro de su estructura, el archivo se vuelve un componente importante para determinar si el inmueble puede colapsar o está sufriendo algún daño. Por ello es importante que también conozcamos la diversidad de agentes que podríamos tener presentes y que debemos identificar. Y esto es muy interesante porque tengo algunos archivos que fueron cimentados en lo que en su momento fueron cauces de río y que por alguna razón se cree que ya ese cauce nunca se va a llenar de nuevo de agua y pasan las décadas y resulta que estas lluvias o factores naturales atípicos hacen que se haga presente el cauce nuevamente y nos vemos prácticamente afectados. Por ello la importancia de conocer algunos tipos de agentes, aquí los estamos clasificando como fenómenos y tenemos desde el geológico, el hidro meteorológico, el químico tecnológico, sanitario ecológico o en su caso todo aquello que pudiera influenciar en que puede ir desde estos agentes naturales como decíamos los ciclones, los huracanes, pero también tenemos estas tormentas atípicas, estas heladas, estas tormentas que pueden ir desde lo que en sí ya el propio clima nos puede hacer presente o también aquello que pudiera ser erupciones volcánicas, por ejemplo, toda la parte de que está ahorita en este momento en riesgo por el Popocatépetl, pues bueno, hay un cinturón ahí de archivos municipales que están en riesgo y que al menos se deben de tener los protocolos necesarios ante este tipo de agentes y fenómenos geológicos que se pudieran presentar. Y así sucesivamente podríamos hacer todo un desglose de lo que deberíamos nosotros identificar y principalmente considerar como factores que en algún momento nos puedan identificar un riesgo. Y pongo algo muy simple. Conocimos algún archivo en donde fue edificado en un lugar donde tenían prácticamente a pocos metros una estación de gas. El hecho de que esté cerca de una estación de gas se vuelve un factor de riesgo. Y así sucesivamente. Tenemos otro caso muy curioso donde nunca se imaginaron qué vecinos colindantes tenían una alberca. Esta alberca no se le estaba dando mantenimiento y por ende la filtración subterránea que estaba afectando a ese archivo tenía un origen. El desconocimiento, qué es lo que hay a tu alrededor, qué es lo que pasa por debajo. Otro archivo donde fue cimentado en lo que hace siglos fue un río y que por el crecimiento de la mancha urbana prácticamente este río se tapó, se pobló y se detectó que en temporadas donde hay la temporada de lluvia, donde hay lluvias resulta que el cauce en los mantos prácticamente subterráneos encontramos que ese cauce se volvió subterráneo. Tenemos corrientes subterráneas y ese grado de humedad que se identificaba en las paredes de este inmueble, la razón era por todo el tipo de suelo fangoso causado por esta presencia de agua, de humedad, provocando humedad en ciertas temporalidades del año. Entonces, todos esos factores son muy interesantes. Al final, son causales de que puede existir ahí un riesgo y que al final puede ir en contra de las medidas de conservación que debemos de tener en nuestro archivo para conservar de forma correcta la documentación. Ya entrando en materia, la medición, la metodología de la administración de riesgos, ¿cuál sería? Nosotros tenemos estos ocho pasos comunicación y consulta, siempre teniendo constante comunicación al interior del área de la institución y, por supuesto, en dónde tenemos nuestras áreas de archivo. Debe de estar vinculado a un contexto. Nunca hay que perder en dónde estamos, bajo qué situación, condición, está la institución o el área de archivo. Es importante que esta evaluación de riesgos exista bajo la metodología conducente en cuanto a identificar principalmente y qué es lo que está de forma cercana, mediana y lejana, pero que sí los factores se puedan identificar y se pueda dejar documentado, que es lo que más nos interesa. Evaluación de controles. Es importante que tú puedas tener un documento donde controles y evalúes en esta cierta medida que esos factores puedan ser monitoreados, que puedan ser observables y que puedan ser evaluados. Y esto también va de la mano de un área de protección civil. Evaluación de los riesgos respecto a estos controles. Forzosamente pensando en una futura identificación y planeación y métrica, es importante que la evaluación esté presente. Es importante que también tengamos claro que el mapa de riesgos es situarte dentro de ese mapa y a través de este mapa tener claro cuáles son la lista de prioridades en cuanto a los riesgos identificados. La definición de la estrategia y acciones es importante a partir de que ya tienes identificado y evaluado los posibles riesgos y que estos se puedan materializar. Es importante que en paralelo tengamos la cultura de la prevención. Muchos de estos riesgos probablemente los puedas erradicar, los puedas mitigar o en su caso estarlos monitoreando. Es importante que también conozcamos que dentro de todos estos siete pasos el seguimiento tiene que ser constante y paulatino. áreas de archivo deben de familiarizarse con el seguimiento de esta administración de riesgos. Muchas veces caemos en simples cosas como los mantenimientos. El hecho de que tengamos mal cableado, malas extensiones eléctricas influye en que podamos tener factores de riesgo y que en algún momento se puedan materializar posibles siniestros. El hecho de que tengamos comunicación con otras áreas para que veamos y tengamos documentado que hay mantenimientos recurrentes preventivos que nos ayuden a mitigar. Este es un ejemplo de un seguimiento responsable de administración de riesgos. Y todo esto, por favor, coordinaciones de archivo. Tienes que generar reportes e informes. Todo bien documentado. Si las autoridades no saben de los riesgos y caen en omisión o en negligencia, es porque la omisión y la negligencia comienza desde las áreas de archivo que no dejamos documentado que la situación que guardan nuestros áreas de archivo presentan ciertos agentes que nos pueden implicar riesgos y que eso a su vez puede llevarnos a que los siniestros se materialicen. Por ello, la importancia de que tengamos un instrumento de planeación. Nosotros lo que estamos observando es que el programa de trabajo de administración de riesgos llamado PETAR, este documento nos puede servir. Lo importante es que identifiquemos los riesgos, los factores de riesgos, las estrategias para administrar esos riesgos, las acciones de control y, por supuesto, el involucramiento de los titulares. Si no hay una buena coordinación entre los titulares, el órgano de los interno de control, nuestros enlaces de administración de riesgos institucionales y las coordinaciones de archivo, posiblemente estemos prácticamente en un escenario en donde el siniestro se pueda materializar en cualquier momento. Esto vinculado a nuestro SIA, por supuesto que tiene mucho sentido. Todo lo que implica un sistema institucional tendría que estar vinculado a las acciones que cada unidad administrativa debe de ejecutar y participar desde la formulación, ejecución, evaluación y, por supuesto, el seguimiento. La coordinación de archivos tiene que vincular a las unidades administrativas para que conozcan que dentro de esta administración de riesgos ellos también son responsables. Pongo un ejemplo rapidísimo. Cuando hay unidades administrativas que deciden tomar como espacios algunos estacionamientos, algunos lugares de estacionamiento, azoteas, patios o bodegas y que éstas no cuentan con lo necesario para garantizar el correcto resguardo y conservación, ahí es donde ya se están tomando decisiones sin una correcta administración de riesgo. Es por ello que la coordinación de archivos debe de hacer responsables a las unidades administrativas que el tomar lugares inadecuados implica una responsabilidad. Por ello la importancia que también dentro de nuestro PADA de forma institucional tengamos claro que tú sujeto obligado tienes que elaborar un programa anual, publicarlo dentro del portal como lo marca la ley en los 30 días naturales del ejercicio fiscal y que esto te va a llevar a que tengamos ya un enfoque de administración de riesgos. Reitero, colaborativo con las unidades administrativas previendo que cualquier situación que se presente ellos deben de ser los primeros en enterarse debido a que tienen la responsabilidad de su documentación. Dentro de este programa anual debemos de considerar definir prioridades institucionales en donde debes de integrar recursos económicos, tecnológicos y operativos. Todo esto debe de tener una implicación presupuestal. Si no haces partícipe a las unidades administrativas coordinación de archivos estás pidiendo probablemente algo que sabemos que no hay probabilidad de que te lo den y es lo que suele pasar en las áreas de archivo. Lo plasmamos en el PADA, evaluamos el cumplimiento del PADA y resulta que en el informe no pudiste concretar tus objetivos debido a presupuesto. Es importante que esas unidades administrativas coadyuven a que si se necesita algún recurso económico para mejorar las condiciones de sus archivos y mitigar los riesgos deben de ser de forma colaborativa junto con el titular de ese sujeto obligado. Por ello la importancia de que también consideremos que este PADA debe de estar por supuesto en la agenda del titular siendo la máxima autoridad de ese sujeto obligado como lo pide nuestro artículo 16 de la ley general de archivos. Entonces en concreto tenemos un programa anual de desarrollo archivístico que ya existe y que es una herramienta de planeación orientada a mejorar las capacidades pero también a la administración de los archivos vinculada ahora a una administración de riesgos conceptos que debes empezar a asociar dentro de esta administración de riesgos preservación conservación y conservación de archivos la preservación desde la propia gestión desde las propias medidas que debes identificar como una técnica como esas acciones que se deben de implementar justo para preservar la conservación desde las acciones directas en donde debemos de garantizar que el documento se conserve de forma íntegra de forma total en donde no haya una pérdida y por supuesto no tenga ninguna alteración en su materia y contenido es importante que estos conceptos te vayas familiarizando con ellos desde la coordinación de archivos y los socialices en tu institución la conservación de los propios archivos es el conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar la prevención de alteraciones físicas tanto de documentos o porte papel pero también pensemos en la preservación de los documentos digitales a largo plazo esto es muy importante la preservación estamos en un entorno del cero papel con una conversión a lo electrónico digital pero no por ello no hay riesgos sin embargo la conversión se vuelve una medida para mitigar riesgos que hoy tenemos en los soportes papel es por ello que también debemos identificar y familiarizarnos con los momentos de la emergencia si no tenemos esta administración de riesgos salen de situaciones normales anormales y es momento de implementar protocolos de protección civil de acción siempre pensando en mitigar que esto pueda escalar a mayores magnitudes en donde prácticamente el factor papel se vuelve un factor de riesgo para la institución y más cuando se confabula con otros factores alguien decía en algún momento en un comité de protección factor papel factor agua y electricidad los tres juntos es un riesgo muy alto para cualquier institución qué pasa cuando ya se materializa qué pasa cuando ya empieza un deterioro qué pasa cuando no hubo esta cultura de prevención no hubo una administración pues tenemos alteración negativa o degradación de las propiedades físico químicas o mecánicas de cualquier material sabemos que dentro del deterioro va a haber una confundación van a intercambiarse factores agentes causas mecanismos efectos es importante que sepamos identificar los deterioros muchas veces existen los deterioros y los minimizamos y eso va desde el soporte papel detectamos de forma tardía que hay un exceso de humedad cuando ya tenemos la presencia del microorganismo no porque de forma preventiva hayamos tenido un protocolo de medición donde tengamos una bitácora en donde tengamos la gráfica de cómo la humedad se está haciendo presente o si es que existen microclimas por ello la importancia de que el deterioro sea parte de nuestro lenguaje y podamos identificar de forma preventiva y si es que ya se se materializó saber de forma correctiva si es que aplica o de forma inmediata atender o hacer lo necesario para que este deterioro no escale es importante que también conozcamos que va a haber instrumentos de planeación pensando en la preservación es dentro de lo que se define como una estrategia para que orientemos hacia programas proyectos y acciones de preservación a corto mediano y largo plazo dentro de su elaboración hay que realizar diagnósticos generales siempre el diagnóstico te va a situar en donde está bajo qué condiciones posibles identificar posibles riesgos y causas de deterioro pero también hay que evaluar y priorizar las necesidades del acervo definir estrategias generales de acción de forma preventiva o correctiva y también definir líneas de acción inmediata o mediante programas muy específicos todo esto por supuesto aunado a una cultura de prevención respuesta y recuperación en caso de emergencia hemos tenido escenarios en donde en la falta de protocolos en la falta de mecanismos pues se ha tomado medidas en donde prácticamente es reaccionar para que ese deterioro no cause más daño en una inundación en una en un deterioro causado por agua en donde prácticamente el tiempo vamos contra reloj porque si eso pasa y el tiempo pasa y el clima los factores nos ayudan a que ese documento en soporte papel se empiece a secar se pegan los documentos por ello la importancia de tomar acciones inmediatas y saber cómo actuar ante ya el siniestro materializado aquí pongo algunas fotografías que sabemos que han existido en escenarios reales y que muchas veces por los factores de riesgo y de riesgo sanitario prácticamente hay pérdida debido a que se prioriza al ser humano al no poder ingresar a estas zonas debido a los riesgos sanitarios o inclusive por la presencia de fauna o inclusive presencia de algunas de animales que pudieran atentar en contra de la vida de las personas son escenarios que para nosotros es importante traerlos bajo esta lectura de sensibilización y por ello la importancia de que conozcas tres fases la de prevención la de respuesta y la de recuperación pensemos que a la falta de esta administración de riesgos se materializa ese siniestro y debemos al menos tener un nivel de respuesta si bien la cultura de prevención hay que trabajarla bajo esta administración de riesgos y bajo esta medidas y protocolos de respuesta por supuesto que también debemos de considerar que ante cualquier siniestro existe la probabilidad de una recuperación medidas preventivas dentro de este ABC debes de considerar lo preventivo lo preventivo va encausado a evitar las causas o a identificar posibles causas y reducir los efectos de cualquier tipo de agente natural o humano que se puedan estar identificando o presentando por ello la importancia reiteramos los diagnósticos de archivo los mantenimientos de los inmuebles a veces no necesita pasar la gran catástrofe es simplemente los mantenimientos de los inmuebles de las instalaciones del equipamiento del acondicionamiento la señalización cuántos archivos carecen de puertas de emergencia no tenemos protocolos de señalización es importante que esta cultura empiece a prevalecer debido por todo lo que ya hemos platicado pero sí de forma preventiva y por ello la importancia de que el mismo personal esté capacitado a veces ni de protección civil sabemos pero en un área de archivo y más en aquellos que tenemos como concentración o archivos históricos donde están los grandes acervos es necesario que conozcamos dentro de la administración de riesgos también la protección civil medidas de respuesta en esta fotografía se ejemplifica claramente como ya pasó el siniestro como se presentó ese colapso de estantería probablemente no de forma preventiva se consideró el anclaje a paredes y si se consideró fue de forma por supuesto no correcta pero si ya se presentó el siniestro ¿cómo podemos hacer una intervención para que el tiempo de respuesta sea mínimo corto y podamos tener menos deterioro por el hecho de que se colapsó la estantería? este es un simple ejemplo ante cualquier tipo de situación que se pueda presentar por la falta de esta detección de riesgo y dentro de una medida de recuperación pues bueno ya teníamos ahí los secadores ahora tenemos nuestros famosos tendederos todo sea por identificar prever y detener y contener el deterioro de que se pueda presentar en alguna ocasión traíamos hasta secadoras de pelo por supuesto todo con mucha medida con mucho cuidado porque algo que puede ser que puede ayudar también puede ser puede deteriorar entonces yo pongo el ejemplo de la secadora de pelo porque lo vivimos nos servía la secadora de pelo traigan sus secadoras para hacer un secado más acelerado pero el hecho de tomar una cierta distancia el hecho de que debemos de ponerlo no en ese nivel de calor de factor de calor alto sino un medio y el tener no el mecanismo por el cual vamos con el cual vamos a hacer el como vamos a hacer el que cada hoja se vaya secando en su tiempo o de forma bajo cierta técnica de forma general colocando el libro colocando los documentos de tal de tal forma que también no 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 llueve al deterioro sino más bien a que se recupere o se rescate ese documento entonces es de verdad las medidas de recuperación a veces nuestros amigos los conservadores los restauradores tenemos o tienden a recurrir a ciertas medidas fuera de lo que nos dice el protocolo la técnica pero que es en el momento de que tenemos que dar un mecanismo de respuesta inmediato por ello es importante que también sepamos que ya ante el siniestro cómo podemos documentar cómo podemos identificar y documentar la documentación que ha sufrido ya un daño destrucción robo pérdida a causa de eventos furtuitos o intencionales es importante que la declaremos como siniestrada ante lo que la inspección ocular nos indique la documentación por sus condiciones va a representar un riesgo sanitario en la mayoría de los casos es por ello que es importante que sigas un protocolo dentro de este protocolo te compartimos lo que tenemos en archivo general de la nación es importante que tengamos documentado los hechos cómo se suscitaron bajo qué sentido bajo qué condiciones agentes y todo lo que hemos platicado la acta de hechos debe de estar en su mayoría nosotros los recomendamos ante un ministerio público o ante un OIC o alguna autoridad es importante que el órgano interno de control dé fe de que la documentación efectivamente causada por hechos esos agentes es ahora un siniestro la memoria fotográfica es importante notificar a las autoridades del siniestro y que esta memoria fotográfica ejemplifique la situación de lo que existe en ese momento es lo que va a dejar como evidencia y por supuesto en algún momento también deslindar de cualquier responsabilidad dentro de este protocolo también es importante que sepas que se debe de levantar algún documento en donde se defina cuál va a ser el mecanismo para la eliminación no puedes mantener el riesgo o el perdón el siniestro por más tiempo debido a que los el riesgo sanitario cuando se materializa los seres humanos somos los que estamos prácticamente en riesgo de que la salud se dañe y pues bueno es importante que también consideremos dentro de todo este lenguaje de siniestros el programa de protección civil un plan de contingencia ante cualquier siniestro protección civil tiene que estar enterado tiene que estar cuadrubando con las áreas de archivo y tener esta comunicación intrínseca para que podamos materializar las medidas de acción recuperación rescate o más si ya llegó al riesgo sanitario todo lo que hemos platicado hasta ahorita es importante que tengamos claro que si no nos concientizamos de esta cultura archivística que va en pro de una administración de riesgos tener medidas preventivas tener una identificación y medidas de acción y también de recuperación probablemente ya estemos pues dentro de las infracciones y delitos que nos que previene la ley y que esto va desde impedir y obstaculizar la consulta de documentos de archivos sin causa justificada hoy el siniestro puede ser una causa así pero también el siniestro puede ser un ejemplo o puede ser un resultado de esa omisión o negligencia en cuanto a las medidas de conservación que pide la propia ley el actuar con dolo y negligencia hoy tenemos archivos que fueron siniestrados con dolo y con negligencia en donde era por un interés no el institucional sino el personal el que se siniestrara a veces tenemos denuncias anónimas donde prácticamente nos están diciendo que son los propios servidores públicos quienes están siniestrando el archivo es también importante que ante estos escenarios de siniestro por supuesto que estamos en riesgo de que esa documentación se destruya se inutilice y esto puede ser también causal de una infracción y también de delitos los delitos son claros la sustracción el ocultamiento la alteración la mutilación la destrucción o la inutilización total o parcialmente esto pensando en que si la ley es clara que te pide que exista infraestructura acondicionamiento y equipamiento y es tu responsabilidad al no haber actuado de acuerdo a la ley entonces más otros factores y agentes que ya vimos en esta presentación posiblemente estemos con una alta probabilidad de que se materialice en cualquier momento un tipo de siniestro muchas gracias yo me quedo hasta aquí les dejo bibliografía este fue algo muy rápido muy corto el tiempo pero bueno quisimos al menos tener claro o compartirles cuál es la lectura general desde el archivo general de la nación que estamos promoviendo para que la cultura de la prevención de la administración de riesgos y también de la atención y recuperación se pueda empezar a implementar en las instituciones muchas gracias enhorabuena con la jornada muchísimas gracias estimada Mireia Quintos de forma puntual muy clara nos estás dejando un camino interesante para generar para construir la conciencia de todo lo que implica probables riesgos no hay que pensar que en nuestras instituciones estaríamos exentos o esperar para que ocurra algún desastre nos estás aportando desde los conceptos las planeaciones pero también acercarnos a la ley general de archivos en donde nos estará indicando cuáles serán esas infracciones y esos delitos pues bien Mireia también es importante por otro lado comentarle a nuestros asistentes que el día de hoy están arrancando esta jornada que pueden registrar su asistencia en el link que se está anotando en las redes sociales a través de YouTube y Facebook y a nombre de los organizadores de esta sexta jornada archivística virtual la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales otorgan el presente reconocimiento a la maestra Mireia Quintos Martínez por su valiosa participación como ponente del tema Los Archivos Riesgos Siniestros y Catástrofes entregado en el marco de la sexta jornada virtual la gestión documental hacia la transformación digital Morelia Michoacán a 6 de diciembre del 2023 lo firma la doctora Yaraví Ávila González rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también el maestro Abraham Montes Magaña comisionado presidente del IMAIP enhorabuena estimada Mireia Quintos y agradecemos a todas aquellas personas que nos acompañaron en esta primera ponencia que nos ha dejado muchísimo elementos para ir construyendo alimentando nuestros padas sin más agradezco a los organizadores esta atenta invitación muchísimas gracias maestra Rita María Hernández Hernández jefa del archivo y museo histórico del poder judicial por haber moderado justamente esta ponencia los archivos riesgos siniestros y catástrofes a cargo de la maestra Mireia Quintos Martínez directora de desarrollo archivístico del archivo general de la nación ahora toca el turno de ir con nuestra siguiente ponencia no sin antes agradecerle a quienes nos están pues viendo a través de nuestras distintas plataformas desde Argentina también a quienes nos ven en Perú y por supuesto también en Bolivia aquí en México nos ven en la ciudad de México Nayarit Nuevo León Zacatecas también nos ven en Guanajuato en Yuriria en Tecamac en el estado de México aquí en Uruapan Michoacán Salvador Escalante en Huetamo también nos están viendo y por supuesto a quienes están a través de la transmisión completamente en vivo en Facebook a través de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en nuestro canal de YouTube también en la Universidad Michoacana recuerden también que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden externar y estaremos dándoles respuesta vámonos con la siguiente ponencia y vamos a presentar a la comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la maestra Areli Yamilet Navarrete Naranjo quien moderará la ponencia a los retos y evolución de la archivística en América Latina a cargo de la doctora Ema de Ramón Acevedo presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos y directora del Archivo Nacional de Chile hola muy buenos días qué gusto verte Jorge Alberto y me da muchísimo gusto ver a la doctora Ema de Ramón con quien nos vemos frecuentemente en el tema de ALA un gusto como siempre y como siempre le recalco la intención de que venga a Michoacán a visitarnos acá la esperamos con los brazos abiertos estoy seguro que la Universidad Michoacana se unirá a mi petición y bueno para iniciar esta nueva conferencia que tenemos les voy a presentar a la doctora Ema de Ramón Acevedo que desde el 2015 es directora del Archivo Nacional de Chile es doctora en Historia y coordinadora académica del Diplomado de Postitulo en Archivística de la Universidad de Chile tiene una larga trayectoria en docencia universitaria y en proyectos de investigación posee amplia variedad de publicaciones en las temáticas patrimoniales e históricas y particularmente referidas a la historia social de Chile durante el periodo colonial en Chile e historia de las mujeres es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos desde el 2019 y durante esta administración se ha verificado un crecimiento exponencial tanto de miembros activos de ALA como también de las actividades de la asociación entre ellas la organización del 12º Seminario de Archivos de Tradición Ibérica que se llevó a cabo este año numerosos cursos de capacitación en línea para miembros y para público en general tenemos 8 grupos de trabajo que abarcan diversos temas de interés y también entre estos temas que abarcamos de interés para la archivística latinoamericana tenemos el tráfico ilícito de documentos archivos y derechos humanos archivos transparencias de la información en donde por ahí siempre estamos dando lata en el IMAE e historia de la archivística e Iberoamérica entre muchos otros darle la más cordial bienvenida doctora Emma esta es su casa y la dejo con su público muchas gracias maestra Arely es un placer estar aquí por supuesto que me falta Michoacán y me faltan varios otros estados de México porque ustedes son muy grandes eso es lo que pasa cuando un país es muy grande pero el afecto también es idéntico el tamaño del país la verdad es que los mexicanos para nosotros en Chile significan mucho así que bueno muchas muchas gracias yo quisiera empezar por saludar ¿no? por a los organizadores a la universidad michoacana al instituto de transparencia del que usted forma parte y bueno a todos los organizadores que supongo que han trabajado mucho para poder llegar a este punto ¿no? yo voy a hacer una reflexión y al contrario de lo que generalmente se hace no voy a usar un PPT estuve tratando de armar algo pero la verdad es que no resultó porque quiero reflexionar junto con ustedes de una serie de cosas que están pasando hoy en día y que afectan fuertemente a nuestra profesión supongo que también a los temas de transparencia también en ese sentido voy a tocar ese tema siguiendo digamos el título de la ponencia ¿no? que es una reflexión respecto a los desafíos de la archivística hoy y por supuesto que uno de los grandes temas en ese sentido es el tema de la documentación electrónica la primera vez que yo entré a un depósito de un archivo que naturalmente era un soporte papel hace varios años ya me acuerdo de dos cosas fundamentales creo el primero era lo primero fue el olor a papel y a tinta ¿no? que entré a un depósito que contenía documentación del siglo XIX que bueno como era el archivo nacional de Chile era referida a la digamos los primeros años de la república chilena el olor a papel fue lo primero y apenas abrí un tomo la segunda sensación fue la misma que yo tenía cuando en esas noches de verano uno se tiende de espalda y mira el universo ¿no? y esa bueno en un lugar donde no haya mucha luz porque si no la luz de la ciudad lo opaca todo ¿no? pero tuve varias oportunidades y tengo todavía de ver esa esa impresión mágica de poder dimensionar el universo ¿no? pero aquí en vez de en esta en esta experiencia en vez de dimensionar el tiempo el universo pude dimensionar el tiempo que es algo que uno no reflexiona mucho no piensa mucho que en realidad nuestra profesión se dedica a eso al tiempo ¿no? así como la geografía se dedica al espacio nosotros nos dedicamos al tiempo y a las evidencias que va dejando el tiempo y quisiera recurrir a una imagen que siempre se me ha ocurrido siempre me viene a la mente que es la del caracol ¿no? dejando un hilito una estela y entonces uno cuando busca en la naturaleza un caracol va al tronco o algo así y ve ese hilito lo sigue y encuentra el bichito ¿no? este este ser maravilloso que son los caracoles exactamente lo mismo esta era en mi en mi impresión de la fundación de la república de Chile el hilo que habían dejado los próceres ¿no? que los hubo en toda América y que nos llevaba a la al a la noción de de ese tiempo de de qué es lo que se había vivido bueno y respecto de eso me gustaría comenzar por contarles una anécdota ¿no? que encontré hace poco entre el 11 y el 19 de diciembre de 1999 en mi país en el sur de Chile se produjo prácticamente una guerra civil entre miembros de la iglesia católica y un y los digamos y los pobladores de una pequeña ciudad que se llama Yumbel que queda cerca si no la van a encontrar porque es súper pequeñita queda cerca de una ciudad más grande que se llama Chillán Chillán Concepción son las ciudades más cercanas bueno esta guerra civil se motivó surgió porque el señor cura se le había ocurrido trasladar una imagen que se adora en esa ciudad y que tiene una gran tiene una fiesta y una gran cantidad de personas que acuden a ese lugar se le había ocurrido como la ciudad se ensuciaba tanto con la festividad se le había ocurrido llevarla a un campo que tenía la iglesia a unos kilómetros de distancia de este pueblo bueno el pueblo se enardeció con esto que se iban a llevar sus santos y decidió rodear la iglesia con palos y todo tipo de cosas para impedirle al sacerdote que se la llevara finalmente tuvo que intervenir hasta la policía porque por supuesto que la multitud empezó a enardecer se tiraba piedras en fin armó a erricadas ustedes imaginarán la situación pero realmente durante estos ocho días fue prácticamente una semana en la que estuvieron en esto por lo tanto tuvo que llegar la fuerza pública rodear la iglesia etc el asunto fue que el cura se la arregló para llevarse la imagen les voy a contar de quién es la imagen porque además por la fecha ustedes podrán imaginarse San Sebastián es la fiesta de San Sebastián que se celebra junto con el Día del Santo acá por lo menos no sé cómo serán en otros países los 20 de enero en Chile como estamos al sur es verano pleno verano un calor que no les explico porque el sol y la ciudad esta Yumbel que tiene habitualmente entre 20.000 25.000 habitantes llega a tener 200.000 seguro que por allá por México pasa lo mismo con alguna imagen y claro la ciudad colapsa porque hay carpas y la gente aloja en fin come tienen que hacer sus necesidades etcétera y la verdad es que la ciudad queda muy muy sucia pero es una fiesta linda que se ha ido un poco deteriorando sus tradiciones en los años pero de todas maneras existe junto a la iglesia además hay tuvieron que hacer como una especie de pared gigantesca porque ya adentro de la iglesia no cabían las expresiones de gracia que yo cuando fui ahora último a visitar que no conocía en México a la Guadalupe a nuestra señora Guadalupe vi exactamente lo mismo lleno de agradecimiento repleto zapatitos de bebé velas por supuesto fotos etcétera exactamente lo mismo en este lugar de agradecimiento a San Sebastián bueno quería contarles que Yumbel fue originalmente un fuerte en Chile hubo una una resistencia muy grande de parte de los indígenas del sur de Chile que se llaman los Mapuche y tal fue su resistencia igual que la que hubo en el norte de México tal fue su resistencia que finalmente la corona española estableció un límite una frontera y en esa frontera estaba Yumbel que era un fuerte en una de las sublevaciones indígenas en uno de los ataques se destruyó el fuerte de Yumbel y el cura de ese tiempo lo que atinó fue a hacer un hoyo y enterrar esta imagen y todo salió corriendo digamos para no perder la vida el asunto fue que años después según dicen por una casualidad se encontró la imagen y por supuesto que esto motivó que se despertara el fervor por esto este reencuentro fue en 1665 o sea de esos años estamos hablando de la fiesta y bueno el fervor el milagro etcétera y por supuesto que el santo comenzó a hacer milagros de todo tipo a todo el mundo mejorando a la gente de enfermedades graves encontrando trabajo a los que estaban cesantes en fin y todos los dolores que se cuentan en este tipo de lugares empiezan a surgir como especies de leyendas de personas a veces que ya están fallecidas y que recibieron todas las bendiciones del santo entonces las digamos su familia sigue agradeciendo porque yendo a la fiesta porque dicen que este santo específicamente es muy cobrador eso quiere decir que si uno no cumple le va mal en fin etcétera perdonen que me dé esta vuelta porque ustedes van a decir esta señora está hablando de archivística sí estoy hablando de archivística porque la archivística latinoamericana es muy diferente a la archivística de otros lugares y por eso es que yo insisto tanto en que busquemos nuestras raíces y veamos cómo podemos reconstruir esto que hacen también los archivos ¿no? que es reconstruir la memoria la memoria de nuestro pero de nuestro continente que es a la vez leyenda ¿no? y estoy pensando en no sé en cien años de soledad en todas estas tradiciones en fin en todo todo lo que se va construyendo en torno a los mitos de fundación por ejemplo todo aquello y además es historia es decir los historiadores como yo por ejemplo que tuve que investigar este caso específicamente que vamos a las fuentes en este caso a los archivos acá está por ejemplo en parte digamos la reconstrucción del fuerte de Yumbel después de que los indígenas lo arrasaran hay mucha información sobre eso y entonces eso me permitió a mí poder hacer un pequeño esto que les estoy contando que no lo sabía además bueno los archivos entonces son reconstruyen la memoria tanto en la leyenda diría yo que es una memoria absolutamente oral pero que se escribe muchas veces y también en la historia que es otra disciplina la que se escribe y es además para llegar a los temas de transparencia ¿no? evidencia evidencia por ejemplo los documentos que existen respecto de la destrucción y luego la reconstrucción de este fuerte en el siglo XVII ¿no? son también elementos de transparencia o lo hubieran sido si es que la gente de esa época hubiera estado interesada en conocer cuánto se gastó cómo se hizo en qué lugar se reconstruyó etcétera como hoy día nos llegan tantas consultas de transparencia a los archivos ¿no? no del siglo XVII pero de la actualidad sí por ejemplo que se rompió un puente que cómo que se invirtió cómo se hizo quién tenía la culpa qué ingeniero no midió bien etcétera ¿no? y ese tipo de consultas son habituales para nosotros evidencia entonces ¿no? como ustedes saben y como les estoy contando yo la archivística no es un tema reciente no es una disciplina que haya surgido con Schellenberg o algo así la verdad es que hay hay incluso testimonios ¿no? y información de que incluso en Babilonia había archivos y por supuesto que nuestros pueblos prehispánicos nuestros pueblos originarios también tenían formas de archivar formas de retener la memoria esas paredes esos dibujos ¿no? que hoy día no entendemos son formas de archivo los quipus para irnos a lo que yo conozco más que es el mundo peruano son formas en las que van quedando documentos respecto de las recaudaciones del Inca y como eso finalmente llegaba al imperio central al Cusco que era la capital y esos quipus se guardaban naturalmente para luego poder recuperar la información que contenían es decir estamos frente a un archivo que claro no tiene papel son hilos ¿no? pero es un archivo los reyes españoles por ejemplo y toda la cantidad de documentación que nosotros tenemos en todos nuestros países sobre historia colonial son justamente producto de que ellos querían conocer lo que ocurría y entonces todos los viajeros los conquistadores y por supuesto también los ya nacidos en este continente iban a le escribían a los reyes para contarles diferentes cosas y así y por esas razones que hemos podido reconstruir una historia colonial tan rica como la que tenemos en América Latina cuando uno va a España y va al escorial por ejemplo va a ver este escritorio el buró ¿no? de Felipe II y ve este lugar pequeñito pero absolutamente repleto de información que él despachaba él gobernaba su imperio pero casi infinito solo a partir de la información que recibía por escrito y que se iba guardando en los archivos que ustedes conocen ¿no? Simancas y el archivo de Sevilla y el archivo de Indias eso nos ha permitido a nosotros historiadores a partir de cosas que eran evidencia no sé lugares descripción de lugares geográficos construcción de ciudades fundación de ciudades etcétera impuestos por supuesto y toda la variedad de información que requiere un imperio justamente podía uno bueno puede uno reconstruir diferentes aspectos de la vida del mundo colonial de la conquista la gran diferencia con nuestra época tal vez eso tendríamos que decirlo y que también existía en nuestros grandes imperios americanos prehispánicos es que esta evidencia y la eventual construcción de memoria a partir de esa evidencia era para la toma de decisiones de grupos de poder sean indígenas sean europeos sean chinos sean babilones o sean africanos todos ellos todos todos sin excepción era información restringida para un grupo de personas que finalmente manejaba diferentes aspectos de la vida política y económica hasta los años hasta los años 80 90 1980 90 o sea estoy hablando de hace 30 40 años tal vez 50 años pero ni siquiera tanto estaban absolutamente vigentes estos principios tradicionales podríamos decir de la archivística y principalmente el gran aporte que bueno muchos pero el más destacado siempre es Schellenberg y para mí para América los trabajos y visitas extensísimas que hicieron los archivistas españoles particularmente dos archivistas Vicenta Cortés Antonia Heredia y después siguieron varios otros viniendo Cruz Mundet por ejemplo y otros quisiera destacar particularmente a Vicenta Cortés que pasó temporadas larguísimas en América armando el sistema nacional de archivos en varios lugares dando conferencias capacitando a la gente y finalmente entonces armando los sistemas de archivos que tienen en Perú en México también en Colombia etcétera no vino a Chile por una razón muy simple Chile es un país muy desprovisto de cultura archivística porque estábamos en una dictadura terrible que en realidad hacía absolutamente imposible que eso ocurriera desde los años 70 y hasta el año 90 estuvimos en eso 17 años así que nosotros quedamos fuera Argentina quedó fuera Uruguay en fin y todos los países que estábamos Paraguay etcétera tal vez el único que se pudo reponer fue Brasil de toda esa locura de de dictaduras ¿no? respecto de la archivística me refiero bueno básicamente en el fondo y lo que quería explicarles con esto es que en realidad finalmente la archivística en América Latina se desarrolló de forma muy 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 diferenciada muy heterogénea la información era poca estaba dispersa nuestra gran fuente era España y sus archivos grandes archivos el archivo histórico que se yo los que he mencionado y por lo tanto nosotros hacíamos lo que decía el manual de Antonio Heredia y punto eso era hasta esos años justamente esto coincide con mi incorporación al mundo de los archivos yo empecé en otra profesión como historiadora como académica y llegué a los archivos por esas cosas de la vida casualidades y tal vez con esta mirada crítica ¿no? de una mujer ya más grande que ha trabajado en otros lugares que ha tenido otras experiencias y entonces siempre una mirada muy crítica respecto a lo que era la archivística en el momento en que yo llegué a ella que era esta cosa tan académica que yo sé que tiene que haber porque alguien tiene que describir como recién hacía la exposición la maestra Quintos alguien tiene que hacer los procesos de conservación de prevención de riesgo y todos ellos son tremendamente son procesos que tienen procedimientos muy estrictos ¿no? tal como ella mostraba en su exposición que casi hay que aprendérselos de memoria yo no voy a eso no voy a eso por favor no lo entiendan así yo lo que critiqué apenas llegué y entré a ese depósito de archivo fue que la única voz que se escuchaba en nuestros archivos era la voz del poder la única no había otra no estaban las mujeres no estaban los niños no estaban los viejos no estaban los grupos indígenas por supuesto para nada todavía no lo están habría que decirlo y en fin o sea en realidad era una sociedad super parcial para empezar estaba la mitad de la población que son los hombres pero ni siquiera todos los hombres estaba en realidad la élite o sea un grupo reducido era el que tenía el que el que manejaba la voz de esas fuentes y que el archivo no había sido capaz de el archivo nacional en este caso no había sido capaz de ver otras voces ¿no? esta misma voz de esta revolución o pelea en en yumbel por su santo que no les dije a todo esto tuvieron que devolverlo por eso la pelea duró entre el 11 y el 19 de diciembre porque no hubo caso la guerra siguió pero terrible hasta que se devolvió el ya les voy a contar cómo lograron devolver el santo ¿no? pero la pelea era quién era el dueño del de la imagen ¿no? si el pueblo de yumbel o la iglesia esa pelea es pero maravillosa de analizar ¿no? en 1999 o sea hace 20 años 25 bueno se me olvidó mencionarles a un personaje que es clave también en esto y como entiendo que está entre el público mi querida compañera Ana Scholeger sin quien yo no habría podido hacer nada en ala lo voy a mencionar don Eugenio Tanodi que fue el gran impulsor de la archivística en Córdoba y que también digamos influenció a toda la región llevando muchos archivistas hacia Córdoba a estudiar y aprender este método o sea esta línea académica ¿no? pero ¿qué pasó? en el fondo se cambió el paradigma y yo diría que empezó a cambiar alrededor de los años 70 no solo porque surgiera la informática y los desarrollos de tecnología que hemos visto ahora sino también por varios esfuerzos que hizo incluso hicieron nuestros países en forma conjunta por ejemplo la alfabetización he revisado muchas estadísticas de alfabetización en América Latina y la verdad es que a partir de los años 70 la gente empezó a aprender a leer no era que nadie supera leer antes leían muchos pero en realidad finalmente el grupo era pequeño y lo que se hizo fue masificar el acceso a la lectura y con eso el acceso a la información porque entonces hombres, mujeres, niños, etcétera, jóvenes tuvieron la posibilidad de no sé abrir el periódico y leer las noticias porque antes no tenían ninguna posibilidad de hacer eso en la existencia de la televisión de la radio por ejemplo todos son elementos tecnológicos para los cuales la población comenzó a tener instrumentos y eso se ha ido incrementando fuertemente con los años la creación de una cantidad de institutos universidades por supuesto que escuelas públicas hoy día es prácticamente un delito que un niño no vaya a la escuela y podrían ir a buscar a los padres para proteger a ese niño y que vaya a la escuela eso en tiempos de personas que están vivas y son jóvenes no existía personas por ejemplo del campo chileno que yo conozco que apenas llegaron a no sé si ustedes lo llaman así tercero o cuarto básico o sea la escuela elemental ¿no? el inicio y lo sacaron porque tenían que ir a trabajar o sea son personas que no tienen y muchas digamos no es poca que no tienen la formación que hemos logrado tener después de eso no yo claro pero otras personas que vienen también de orígenes campesinos o de mucha necesidad económica ¿no? que que han se han beneficiado podríamos decir de este del impacto de toda esta de todas estas líneas de neocapitalismo ¿no? que hemos vivido en América que tienen sus lados muy malos por supuesto y para mí tienen ese lado bueno solo ese lado bueno quisiera aclarar que no estoy defendiendo al capitalismo para nada bueno les comentaba yo que todo esto junto es una amalgama en realidad de factores yo ahora estoy mencionando dos tecnología educación formación acceso a noticias al mundo tal vez tal vez para ustedes los mexicanos es más difícil entender esto pero yo que soy chilena y vivo al final del mundo porque vivo al final del mundo igual como muchos argentinos que se yo que viven también al final del mundo vivíamos como en una isla no sabíamos lo que pasaba en ninguna parte digamos y viajar a Europa era un lujo absolutamente o sea los pasajes de avión y todas esas cosas no eran algo que uno pudiera acceder fácilmente por lo tanto en realidad todo este mundo se abrió y el cambio de paradigmas básicamente creo yo que se basa en la democratización de la sociedad y la incorporación de nuevos grupos a la discusión política mujeres indígenas los he mencionado marginados refugiados diversidad diversidades y junto con la participación política comienza la producción documental porque van las dos cosas unidas y por lo tanto yo sentía en ese momento en los 90 que el archivo era hacía eco solo de una voz y no de todas estas voces que estaban surgiendo alrededor bueno no es que me hicieran mucho caso pero por lo menos hemos podido conducir un poco el ala para allá el otro factor que también es de principios de los 2000 en todo casi toda América porque nos falta Cuba la aplicación de los principios de derechos humanos como el derecho a la información por ejemplo que está en la mayoría de las constituciones hoy en día y que por lo tanto uno puede alegar respecto de eso en forma permanente su correlato con las leyes de transparencia y protección de datos personales por ejemplo que está plenamente vigente hoy día gracias a todo este boom de redes sociales e internet en general la irrupción de las tecnologías por supuesto y la multiplicidad de formatos de la información fíjense en eso ustedes y como los estamos perdiendo como cada uno de esos yo digo casi como celulitas pedacitos unidades quien está guardando tiktok por ejemplo o facebook o pónganle lo que ustedes quieran guardar quien guarda que tenemos todos en general estos correos masivos que ofrecen algunas empresas en forma gratuita gmail yahoo etc quien los está guardando quien está preocupado de eso de antes cuando yo era joven existían todavía las cartas de amor hoy día cartas de amor que me llegaron a mí alguna vez escritas en papel con unos sobrecitos rosados con estrellitas y corazones y cosas muy bonitas y las guardo porque soy archivera claro entonces ahí las tengo de joven estoy hablando 15 años no sé eso hoy en día se escriben también cartas de amor pero se escriben en correos electrónicos ¿no? y quien los guarda en hace poco ocurrió el fallecimiento desgraciadamente de un activista por la diversidad sexual en Chile que relató todas sus enfermedades el murió de cáncer un cáncer muy agresivo siendo muy joven 40 años la la relató por Instagram fue haciendo de su enfermedad un activismo también y yo me pregunto ¿cuál será el destino de toda esa información valiosísima que dejó Luis incluso cuando decidió ya no seguir luchando y finalmente entregarse a la muerte? ¿quién? ¿los archivos? no por supuesto que no porque para lograr recuperar esa información necesitamos estar nosotros los archivistas no solo preocupados de los documentos en los cuales el Estado municipios que se yo universidades etcétera van tomando decisiones que es lo que habitualmente se guarda ¿no? sino que toda la información la carta de amor el este este hilo de Instagram que les mencionaba ¿no? y así mil cosas mil cosas ¿quién valora? ¿quién ordena? ¿quién organiza? ¿quién describe todo eso? ¿cómo lo hacemos en el fondo? y desgraciadamente nosotros imagínense lo atrasados que estamos y lo importante que es este tema porque porque yo conozco mucho la archivística y bueno los archivos básicamente latinoamericanos ni siquiera los archivos digamos generales nacionales todos digamos y para qué decir los archivos regionales o locales están preocupados probablemente están preocupados igual que yo pero no tienen la forma de preservar esta documentación ni siquiera han pensado en muchos casos en preservarla por ejemplo los los correos electrónicos al contrario de lo que ocurre en Europa y en digamos los países anglosajones de Norteamérica que tienen un desarrollo espectacular en esto y nosotros no podemos y la pregunta es ¿por qué? esa es la pregunta ¿cómo logramos soltarnos de nuestras tradiciones archivísticas en esta en esta digamos en estos procedimientos tan necesarios y tan rígidos a veces ¿cómo logramos abrir nuestra mente y entender que nosotros somos y lo dice nuestro nombre los arcontes de hoy quienes tenemos la obligación de saber qué es lo que se transforma en información útil para el futuro para que la gente del futuro ya que nuestra profesión es del tiempo ¿no? la gente del futuro pueda conocer lo que nosotros queramos pueda ser una arqueología de nuestra época para seguir con la palabra arque ¿no? que es nuestro fondo nuestra definición nuestro orgullo también ¿no? donde las cosas comienzan que es en el tiempo y que es en los documentos y lo que va quedando y no solamente en los documentos escritos tradicionales el oficio el decreto etcétera quedan en la fotografía quedan en el video quedan en el correo electrónico en las redes sociales en internet ustedes no se imaginan yo me imagino que en México también ocurre que en cada momento hay proyectos de chiquillos jóvenes que encuentran un fondo documental quieren digitalizarlo y subirlo a la internet y yo siempre me he preguntado ¿y qué pasa después que ellos no pueden seguir pagando el digamos el dominio o el servidor donde está alojada toda esta información que probablemente es buenísima ¿no? súper interesante incluso producciones que se hacen en internet y que finalmente van dejando registros de sus actividades por ejemplo muchas personas de la diversidad sexual lo hacen van dejando sus propios testimonios en una web en fin en un sitio quiero decir también activismos feministas que hacen exactamente lo mismo y que no van quedando y nadie los termina registrando digamos registrando recordando es tan importante esto es tan central como que nuestro continente completo si no hacemos un esfuerzo grande ahora y no lo hacen probablemente gran parte de los que están escuchando ahora que son jóvenes yo yo cuando nací no había computadores pensando que nací en el siglo XVIII no 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 nací antes del año 80 y en la época del boom de los computadores ¿no? me acuerdo que mi primera tesis la hice en un computador de mi papá que mi papá se había comprado un computador que no lo sabía usar y yo empecé ahí hice mi tesis ahí la escribí completa como máquina de escribirlo o sea ¿no? y fue como un boom así lo vieron en la universidad y dijeron ¡ah! tiene la misma tiene impresora tiene todo que creo que fantástico yo creo que me aprobaron solamente porque le hice computador no no era mala la tesis en todo caso bueno bromas aparte la verdad es que ustedes son los que manejan estas cosas así como que nacieron en ellas y son ustedes entonces los llamados a aplicar por ejemplo herramientas que hoy día están disponibles como la inteligencia artificial es tan impresionante escuchar por ejemplo a personas que utilizan la archivística en Oriente en Corea en Japón como con la inteligencia artificial van digamos describiendo cantidades enormes de documentación y no solo bueno también en los países anglosajones no particularmente en Canadá en Estados Unidos cantidades enormes de información que finalmente nos ayudan a vivir mejor porque esa es la idea ¿no? nosotros lo que hacemos es recoger la evidencia para que las personas puedan vivir mejor entonces de esa manera el gobierno ¿no? se hace mucho más popular más democrático porque llega todo el mundo fíjense que en Corea lo que una conferencia que escuché que a mí me impresionó solo con inteligencia artificial arman por ejemplo van haciendo seguimientos de la información de los hospitales respecto de enfermos de diferentes cosas y entonces con eso van armando las logísticas de distribución de medicamentos para que nunca falten en las diferentes regiones o sea por ejemplo no sé surgió una amigdalitis en un lugar y hay 200 300 personas con la misma amigdalitis entonces focalizan y llevan el medicamento el antibiótico no sé qué a ese lugar y trasladan además van trasladando personal y otras cosas para ayudar a esas emergencias ¿no? ¿cuánto podríamos nosotros hacer con eso? eso es información masiva ¿no? que probablemente nosotros tenemos o que podríamos llegar a tener las estadísticas por ejemplo también es un tremendo tema ¿qué hacemos con los datos? porque los datos también son y van constituyendo fondos documentales las estadísticas de cada país como van evolucionando ¿cómo no sería maravilloso? muchas veces historiadores me preguntan ¿hay estadísticas? ¿hay censos? ¿hay estudios? no sé del siglo XIX principio del XX nosotros no tenemos absolutamente nada de eso y menos tenemos todavía electrónico entonces en conclusión creo que estamos absolutamente al bebe con los estudios los trabajos el esfuerzo que tenemos que hacer en en archivos electrónicos la creación de depósitos repositorios electrónicos la aplicación ¿no? del famoso oais que debemos construir debemos levantar y debemos hacer el esfuerzo tal como dijo la ponente anterior porque las autoridades nos den los recursos no son grande gran cantidad de recursos claro para uno es una brutalidad pero pero para el Estado no son cantidades impresionantes de recursos podemos hacerlo podemos aprender no es tan difícil y al aprender al capacitarnos al buscar porque hoy día tenemos todas las posibilidades de acceso a esa información al capacitarnos nosotros aprender a hacerlo y qué es lo que se necesita para preservar podemos justamente empezar a abrir nuestras mentes hacia esos otros mensajes que están quedando desgraciadamente en el olvido y olvidar en nuestros casos significa en el fondo morir ¿no? morir como cultura morir como 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 esta patria grande que soñaron nuestros ancestros nuestros libertadores ¿no? los grandes pensadores de esa época nos entendieron como una como una sola patria como la patria grande y por lo tanto a mí sí me incumbe que en México se pierdan datos electrónicos me incumbe y mucho y a usted le incumbe que en Chile pasen lo mismo y así en toda América no porque seamos un solo país no lo somos ni lo vamos a hacer nunca probablemente pero necesitamos mantener esto que yo les relataba esta unidad que se produce en torno a estas tradiciones como la de San Sebastián que no es la única en Chile ¿no? hay muchas otras y en México hay muchas otras no solo la de Guadalupe y ahí está viviendo ese pueblo nuestro ¿no? sin querer estigmatizar estoy hablando de la gente de la gente de a pie no de los poderosos puede que tengan unos más dinero otros menos unos más recursos otros menos pero finalmente constituyen nuestra esencia y esa esencia es importante resguardarla muy importante resguardarla para que finalmente quienes nos sigan tengan una imagen realmente de nuestro rostro de quienes seramos y esa es nuestra obligación exigirle al tiempo que permanezca y eso es lo que nosotros hacemos cuando creamos estos depósitos que pueden ser para papel para fotografía para documentos electrónicos por supuesto luego nos queda nada menos y ya estoy concluyendo luego nos queda ver de qué forma las instituciones pueden digamos incorporarse a esta transformación porque al contrario lo que pasa con el papel la información electrónica todos estos datos solo pueden guardarse si se organizan desde el primer momento desde el momento en que se crean si no se pierden digamos en la distancia y eso también es nuestro trabajo explicarle a la secretaria que está produciendo el documento hasta no sé el tiktokero ¿no? que esto no se mantiene solo y que hay ciertas reglas que seguir para que esto se pueda preservar y a partir de ahí entonces cuando estén los documentos como deben estar para poder hacer la preservación hacer las transferencias a este depósito que les digo que tenemos que crear sí o sí para poder mantener la memoria de nuestras naciones países que lo hayan logrado pocos nosotros estamos en ese proceso no lo hemos logrado todavía en algunos lugares en algunos archivos de México ya lo tienen otros de Brasil por ejemplo Colombia también en algunos archivos pero estamos muy al bebé todo el resto se está perdiendo solo contarles cómo se hizo la vuelta de San Sebastián para que no se queden porque capaz que no puedan ni dormir ¿no? esta noche fíjense que se metió el Estado a dirimir esta disputa porque realmente iba a terminar alguien muerto no murió nadie pero habían varios presos otros heridos en fin lo que hizo se metió el Estado y fue a este lugar donde tenían secuestrado a San Sebastián y empezó a pedir documentos que es lo mejor que puede hacer el Estado documentos del servicio de salud que realmente no sé que los baños estaban no sé cómo que la cocinería estaban de otra forma etc servicio de salud se metió el Ministerio de Bienes Nacionales para ver si estaba todo en orden los papeles se metió en ese tiempo se llamaba la Comisión Nacional de Medio Ambiente ahora se llama Ministerio ahora es un ministerio y finalmente le denegaron el derecho digamos la posibilidad de abrir ese local y recibir gente así que el cura no tuvo más que tomar el San Sebastián que es una figurita pequeña además de este porte 70 centímetros y devolverla a la iglesia original fíjense ustedes la vuelta o sea la pelea entre el archivo y la tradición la leyenda que la leyenda cuenta que en ese lugar donde se hizo esa iglesia fue donde se encontró enterrado en San Sebastián y empezó a hacer todo este milagro así que no era no era indiferente el lugar donde finalmente estuviera la imagen así que ya pueden dormir tranquilos ya saben que si van a Yumbel el 20 de enero a Morice de Calor pueden ir a la procesión que sale desde la iglesia y bueno recorre el pueblo son varios días de fiesta muy bonito recomendable como panorama de Chile muchas gracias por haberme escuchado muchísimas muchísimas gracias a ver déjenme ver si ya me escucho si ya me escucho perfecto doctora Emma decirle como siempre que le agradecemos los conocimientos que siempre adquirimos cuando la escuchamos historia técnica archivística buenas prácticas que déjeme decirle casi casi nos pasan desapercibidos no porque no los haya explicado de forma puntual sino porque los explica con tal pasión con tal contexto que cada que la vemos siembra semillas de resiliencia en los archivistas porque para nosotros los archivos son la base son el eje transversal en todas las áreas y materias pero aún tenemos el gran reto de que esto se contagie a todas las personas que son y muchas veces sin saber responsable de un archivo y esto sumado a la necesidad urgente que señala la doctora Emma de preocuparnos por preservar documentación que se deriva de las tecnologías de la información como son los correos electrónicos sobre todo hablando de correos electrónicos ahorita que estamos con muchos servidores públicos y cómo logramos entender y es la pregunta que nos deja de tarea la doctora Emma con la que no vamos a poder dormir cómo logramos entender que nosotros somos los que tenemos la obligación de saber qué es lo que se transforma en información útil para el futuro nos quedamos con esa pregunta de tarea doctora Emma y platicarle también que me están mandando acá muchos mensajitos de todo lo que se dice en redes sociales tenemos de María del Carmen Trujillo que dice felicidades a la doctora Emma una amena ponencia de Gabriela Cochera Tapia nuestro respeto a la memoria archivística que menciona la doctora Emma de Ramón Acevedo gracias por compartir también comenta Gabriela que seguir presente y reflexionando a través de preservar nuestros archivos de las tradiciones orales a través del resguardo escrito fotográfico y digital y bueno doctora Emma muchísimas gracias por acompañarnos en esta sexta jornada archivística virtual en donde acompañamos a la Universidad Michoacana quien hace una gran labor en esta materia y para mostrarle un poquito de ese agradecimiento le vamos a hacer llegar un reconocimiento que ahora vamos a proyectar y que dice la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Michoacano de Transparencia de Aceso a la Información y Protección de Datos Personales le otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Emma de Ramón Acevedo por su valiosa participación como conferencista magistral del tema Retos y Evolución de la Archivística en América Latina entregado en el marco de la sexta jornada archivística virtual la gestión documental hacia la transformación digital gracias doctora Emma y le recordamos a los que nos siguen en redes sociales por Facebook o que nos siguen también por YouTube que no olviden registrarse en el enlace que tienen ahí en pantalla así que doctora Emma le mandamos un enorme abrazo esperemos se lo podamos dar ahora en el 2024 y seguimos con la jornada bueno muchas gracias maestra Dele ha sido un placer muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a quienes están en esta transmisión completamente en vivo de esta sexta jornada archivística en donde participan pues ponentes detalla nacional y por supuesto detalla internacional como pues justamente acabamos de ser testigos de esta conferencia tan importante que nos habla justamente de los retos que tenemos y que esto no solamente pues impacta a las instituciones sino también a de manera particular de manera personal para poder mantener pues de manera muy segura nuestra información le agradecemos mucho a la maestra Arely Yamilet Navarrete Naranjo comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la moderación de esta conferencia magistral retos y evolución de la archivística en América Latina a cargo de la doctora Ema de Ramón Acevedo quien es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos y directora del Archivo Nacional de Chile le agradecemos mucho a quien también ya está en línea con nosotros a la maestra María Eugenia Gutiérrez de la Universidad de Sonora quien además fue presidenta de la Red Nacional de Archivos quien participa también en esta jornada archivística y bueno seguimos pues con estas jornadas y vamos también a saludar a quienes ya están sintonizándonos en Chihuahua Chihuahua saludos también a quienes nos ven y escuchan en Concordia Sinaloa a quienes nos ven en Villahermosa Tabasco Quintana Roo Tehuacán Puebla también en Cadereyta en Nuevo León Tapachula Chiapas y por supuesto también a quienes están pues este sintonizándonos aquí en Michoacán en Marabatillo en Pátzcuaro también en Zacapu por supuesto aquí en Morelia bueno también en Guatemala estamos llegando con este impacto tan masivo que nos da la la internet a través de las plataformas de YouTube y de Facebook ustedes pueden seguir esta transmisión recuerden tiene que registrarse en el link que le vamos a compartir unos momentos más a través de nuestras redes sociales para que su asistencia tenga sea reconocida por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con valor por supuesto para pues respaldar los conocimientos que aquí se adquieren le agradecemos también a quienes están escribiéndonos a través de las redes sociales voy a tratar de leer algunos mientras nos preparamos para la siguiente ponencia que es a cargo de la el maestro Luis Román Gutiérrez presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior la RENAIS y coordinador del Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas voy a leer algunos comentarios saludos para la Universidad de la Universidad Juárez del Estado de Durango Tamazula Durango México El Oro Durango saludos desde Culiacán Sinaloa saludos desde Guatemala saludos desde la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México José Chávez Castañeda saludos desde Lima Perú escribe Alba Ruth Marín los documentos electrónicos se valoran y custodian desde que nacen gracias doctora Ema saludos muy colombianos también saludos para Daniela para Eréndira Morales María Jiménez Beatriz Hernández May Pedraza Fernando Lujano saludos desde Marabatío Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán saludos para Martín Vallejo a propósito de Facebook me localizan con mi nombre mi colectivo Fondo Documental Cultural Soconusco de Tapachula Chiapas hemos colaborado con el Archivo General de la Nación el Archivo General del Estado de Chiapas y el Archivo Histórico de Tapachula en ayudar a la implementación de la nueva Ley General de Archivos en el Estado de Chiapas saludos hasta Guatemala María Guadalupe Martínez Dina Aguilar María del Carmen Trujillo Fernando Lujano también saludos para Carl Segundo saludos desde el Archivo de Concentración de Elina saludos a todos muy buena presentación un saludo desde Ciudad de México Coyoacán desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia Francisco Gerardo Pérez Barrientos Verónica Aguilar Vázquez muy buen programa de esta jornada saludos desde Zacatecas seguir presente y reflexionando a través de preservar nuestros archivos de las tradiciones orales a través del resguardo escrito fotográfico y digital nos quedamos con la responsabilidad orden archivístico y repositorio para mantener nuestra memoria histórica María Beatriz Robles Martínez del Instituto Electoral de Quintana Roo muchas felicidades maravillosa ponente de María del Carmen Trujillo Juan Montes saludos todos en el chat Zuleima Archila desde la unidad de transparencia del estado de Chiapas desde la Secretaría de Educación del estado de Durango nuestro respeto a la memoria del activista Luis que menciona la doctora Emma de Ramón Acevedo de parte de Gabriela María Muñoz Herrera buenos días saludos desde el archivo municipal de Guanajuato es un impacto importante el que está teniendo esta sexta jornada archivística virtual ojalá que todavía tenemos dos conferencias las personas que no se han conectado lo puedan hacer para que sean parte justamente de los conocimientos que nos comparten tenemos aún la participación del maestro Luis Román Gutiérrez quien es presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior bienvenidos a Guatemala para visitar el Archivo General de Centroamérica también di excelente ponencia doctora nos crea conciencia la importancia de rescatar nuestra memoria que nos da origen saludos ya que mencionan el Archivo General de Indias con sede en Sevilla España nosotros como colectivo que estamos creando un fondo documental para Tapachula Chiapas tristemente para obtener información de la historia colonial tenemos que recurrir a esa institución el Archivo General de Centroamérica ya que Chiapas según Jan de Vos a lo largo de los años perdido el 80% de sus documentos coloniales en siniestros accidentales y deliberados saludos también bueno hay muchos saludos desde el Archivo Municipal de Morelia aquí en la capital del estado muchas gracias también por estar siguiendo esta jornada archivística y pues en unos momentos más vamos a arrancar con la participación de nuestra siguiente conferencia y les invitaremos para para que sigan sigan ustedes en esta transmisión completamente en vivo que estamos generando para las personas que están en pues en línea y para los que se puedan conectar que puedan compartir este link a través de sus distintas pues a través de las distintas plataformas Maru Gutiérrez muchas felicidades doctora Emma nos quedamos con la necesidad de seguirla escuchando gracias por compartir el tema de tal manera de reconocer como los archivos son tan importantes en sus distintas dimensiones saludos cordiales desde Sonora desde la coordinación del Archivo de la Universidad de Sonora muchas gracias maestra Maru por estar participando me han solicitado que llenemos el registro de la segunda ponencia el registro de asistencia este link ya ustedes lo tienen disponible para que de favor puedan tener completar sus datos el link ya lo tienen ustedes en en su poder si no de todas formas ahí en los comentarios le daremos llegar nuevamente el link para que para que se registren y bueno son cientos de personas las que están en línea las que están conectadas a través de las distintas plataformas a través de YouTube y a través de Facebook en las páginas de la Universidad Michoacana así es que pues le agradecemos mucho a quienes han seguido en línea y pues están compartiendo esta pues toda esta información el registro está ya este ahí compartido les recomendamos que hagan bien sus registros porque las constancias se enviarán mediante correo electrónico es decir coloquen muy bien sus datos para evitar que haya pues errores en su nombre insisto se les harán llegar a través de las distintas del correo electrónico entonces si es necesario que ustedes coloquen muy bien los datos que van a a registrar hemos tenido una jornada muy intensa con muchas actividades con muchos conocimientos compartidos estuvo ya con nosotros la maestra Mireia Quintos Martínez quien es directora de desarrollo archivístico del archivo general de la nación ella nos habló de los archivos riesgos y siniestros siniestros y catástrofes justamente leí en los comentarios un tema que ocurrió en Chiapas donde pues por lamentablemente no cuentan con documentos coloniales y justamente a raíz de accidentes que han ocurrido y ella nos habló justamente de la necesidad de pues proteger nuestros archivos frente a siniestros que incluso no están bajo nuestro control por ejemplo una catástrofe ambiental un un siniestro ocasionado por lluvias que puede generar justamente la pérdida de el archivo por ejemplo hay ocasiones que son pues que se pierden o que están en riesgo justamente porque están en lugares o en edificios donde pues hay riesgo de colapso por ejemplo y son situaciones que no se controlan también estuvo platicando con nosotros la presidenta de la asociación latinoamericana de archivos y directora del archivo nacional de Chile la doctora Emma de Ramón Acevedo ¿cuántas personas no tenemos en nuestro poder información a través de plataformas digitales como un correo electrónico una red social y de pronto puede ser que perdamos el control de la misma perdemos el control también de esa información ya no está en nuestro poder ¿cuántas veces no generamos un contrato con alguna aplicación o con alguna plataforma y que si no le damos un seguimiento oportuno puede generarnos también compromisos estos son temas de actualidad que muchas veces dejamos pasar sin embargo deben estar muy presentes entre nosotros saludamos a la maestra Margo Gutiérrez perdón es del Instituto Tecnológico de Sonora donde nos está sintonizando le agradezco mucho a quienes pues nos sintonizan desde el estado de Sonora vamos a leer más comentarios tenemos más saludos para los que nos ven a través de de la página desde Vistahermosa de Negrete Michoacán también a Cholanda Socorro Gabriel Cruz de Oaxaca si si es necesario registrarse ya tienen el link ahí y ya nos estamos preparando para la siguiente ponencia así es que vamos a a darle la bienvenida al maestro Luis Román Gutiérrez yo solamente espero la luz verde para presentar tanto al ponente como a quien moderará esta ponencia saludos también hasta Tuxla Gutiérrez Chiapas en la Secretaría de Hacienda del Estado Podrían compartirnos el link de la doctora Emma en unos momentos más estaremos ahí atendiendo de manera de manera directa estas peticiones listo me dicen que ya estamos listos y presento a la maestra Ruth Noemí Espinosa Pérez comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el IMAIP quien modera la mesa la ponencia Retos de la Archivística ante las Nuevas Tecnologías a cargo del maestro Luis Román Gutiérrez presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior RENAIES y coordinador del Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas comenzamos muchísimas gracias mi estimado Jorge muy buenos días a todas a todos es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes y participar dentro de este magnoevento felicito y agradezco a la nuestra máxima casa de estudios por impulsar estas jornadas archivísticas y más aún por darnos la oportunidad a nosotros como órgano garante de compartir la organización y difusión de las mismas dentro de este importante programa me complace y tengo el honor de moderar esta siguiente ponencia la cual será impartida por el maestro Luis Román Gutiérrez quien es presidente de la Red Nacional de Archivos Institucionales de Educación Superior la RENAIES la cual se titula Retos de la Archivística ante las Nuevas Tecnologías Antes de cederle el uso de la voz a nuestro invitado especial me permito leer de manera una breve síntesis curricular de su vasta trayectoria académica y laboral El maestro Luis Román Gutiérrez actualmente como lo mencioné es presidente de la RENAES y coordinador del Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas también cuenta con una maestría en filosofía e historia de las ideas es pasante del doctorado de estudios novohispanos ha organizado un gran número de archivos fondos y archivos históricos entre ellos participan entre ellos participan ha organizado un gran número de archivos fondos y archivos históricos entre ellos están los parroquiales municipales la mayoría de ellos en Zacatecas de igual forma en el rescate del fondo incorporado la ex hacienda de mejora del municipio de Mazatín de 1861 a 1975 y del archivo parroquial de la Inmaculada Concepción del municipio de Tabasco en Zacatecas desde el 2019 ha impartido cursos y talleres en materia de archivos históricos archivos archivística básica transparencia innovatividad implementación de sistema de archivos institucionales ley de archivos entre otros ha sido coordinador del diplomado elementos básicos para la implementación del sistema institucional de archivos cuenta con una amplia participación en ponencias y conferencias nacionales como internacionales relacionadas con el manejo de archivos y ha recibido múltiples reconocimientos como profesionista ejemplar en el ámbito de rescate preservación y difusión del patrimonio cultural por los trabajos de rescate y organización que realiza como coordinador del archivo de la asociación de cronistas del estado de zacatecas por la participación en la preservación de la memoria escrita y en la salvaguarda del patrimonio documental y bibliográfico de méxico y por compromiso y colaboración para el desarrollo archivísticos entre otras muchas cosas estimado maestro lo escuchamos con mucha atención y muchísimas gracias por acompañarnos en estas sextas jornadas archivísticas muchas gracias licenciada Ruth este agradezco la invitación que se me hizo por parte de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo del instituto michoacano de transparencia desde luego en especial a la maestra mónica y alis que hicieron posible esta participación y pues una felicitación también a mis compañeras ponentes que con quienes he comprado con quienes comparto esta mesa que bueno pues ya escuchamos las dos primeras ponencias magistrales que son una maravilla entonces como comentó maru a través de las redes pues si nos quedamos con ganas de continuar escuchando estas participaciones tan importantes bueno pues si va a ser una plática también la manera de una una reflexión de la tecnología o que enfrenta la archivística con los cambios tecnológicos y esto bueno pues no es algo tampoco novedoso no es algo reciente creo que desde los inicios de la misma escritura y del origen de los archivos se han tenido estos retos presentes aunque por otro lado desde luego tenemos presente el predominio del papel que por muchísimos siglos fue el que fundamentalmente estuvo conservando la información fue el medio que se encontró más práctico más económico más duradero y de más fácil de portarse y de conservarse entonces lo que hemos tenido también son diferentes velocidades en el desarrollo tecnológico sabemos que junto con el papel pues también estuvo el pergamino que se utilizaba sobre todo para documentos especiales pero creo que vale la pena hacer mención ya en este último tiempo sobre todo del siglo XIX para acá cuando la tecnología avanza de una manera más rápida no se diga en nuestros días que ya es de una manera vertiginosa creo que vale la pena retomar cuando surge desde el siglo XIX lo que es la fotografía como una nueva forma de tener testimonios de guardar información y que también se podían conservar que hasta la fecha tenemos acervos fotográficos muy muy importantes y fueron nuevos soportes que se vinieron a aumentar se vinieron a sumar a lo que ya se tenía a base del papel principalmente y el pergamino la fotografía como sabemos hasta la fecha sigue siendo un documento muy importante muchos eventos sociales quedaron registrados a través de las fotografías además de los testimonios escritos y hasta la fecha siguen siendo fuentes fundamentales para la historia se siguen utilizando para poner exposiciones para ilustrar para materias de historia y sigue siendo también todo un reto el poderlos conservar ya que sus características requieren de condiciones muy específicas también para la preservación entonces creo que hablando de este desarrollo tecnológico pues la fotografía ha tenido hasta nuestros días un papel fundamental y que ahora quizá lo tenemos de una manera más presente porque ya dejó de ser la fotografía un privilegio de sólo algunos que podían tener una cámara que podían mandar revelar los rollos comprar y tener acceso a esos rollos ahora con el uso de los teléfonos de estos aparatos que cargamos una gran cantidad de habitantes en el planeta y que nos pasamos todo el día también tomando estos registros fotográficos pues la cantidad de registros es infinita y el control la conservación y después la disposición de ellas mismas es todo un reto y es algo que nos plantea una situación a la cual tenemos que resolver y también hacer una selección cada vez más fina de esos registros fotográficos para no acabar perdiéndolos en estos depósitos donde guardamos cantidades enormes de fotografías que hasta se nos complica el volver a abrir esas carpetas para volver a saber y buscar cuáles de todas son las que vamos a utilizar entonces la fotografía desde luego fue desde sus inicios un nuevo elemento que se integra por el desarrollo tecnológico y que después de la fotografía viene el cine siguiéndole los pasos dándole una continuidad sabemos que el cine es una serie de imágenes repetidas una serie como de fotografías que se van repitiendo pero que ya nos daban esta imagen nos presentan esta imagen a través de proyectarlas con una velocidad entonces el cine también se convierte en otro testimonio se convierte en otra forma de guardar información tenemos una cantidad muy amplia en los géneros del cine que no sé si sería más propio llamar de películas porque no solo fue el cine que acostumbramos a ver las pantallas grandes en estos espacios hechos exprofeso para ellos sino que también tenemos los documentales que es un género que se desarrolló muchísimo y hasta la fecha sigue siendo de los más importantes y es también son testimonios esa información que se guarda que se archiva que se conserva y que sirve como evidencia y sirve para educar y sirve para todo entonces el cine también fue otra de las cuestiones que se integraron con el desarrollo de la tecnología y vino a incrementar o a crear nuevos archivos nuevos acervos todavía aún ahora creo que los videos el cine sigue siendo parte fundamental que se integra en casi todas las instituciones al momento de tener incluso las asambleas se toman estos videos y son videos que también ya son parte de nuestros acervos mismos que acompañan a los textos en escrito y que tenemos dentro de nuestras clasificaciones dentro de nuestras ordenaciones y pues son nuevos elementos que siguen sumándose posteriormente va a aparecer lo que son las cintas de audio lo que son los audios que va a formar parte también de los archivos y a crear archivos propios de audio y que también se fueron integrando poco a poco nuestras instituciones principalmente para hacer la grabación de reuniones de sesiones como se sigue haciendo todavía y además pues todo lo que surge como nuevo con las entrevistas como un método también de investigación como un método periodístico como un método de las ciencias sociales de la antropología para poder realizar realizar trabajos entonces los audios empezaron también a desarrollar y empezaron a conformar acervos y a conformar archivos propios y creo que también en todas nuestras instituciones tenemos todavía grandes cantidades de cassettes de cintas que en su momento se utilizaron sobre todo lo que eran estos espacios de difusión de cada una de las instituciones para llevar el recuento de las actividades llevar el conocimiento de dar a conocer lo que se estaba realizando de tal manera que estos audios existen en muchos lugares y pues desde luego que tanto lo que es la fotografía como las cintas de videos como los audios representan igual un dilema y representan todo un reto para las instituciones porque para conservarlos necesitamos tener nosotros equipos que puedan reproducirlos y poderlos convertir o hacer esta migración a nuevos formatos ¿cuánta información se ha perdido por el avance tecnológico y que los archivos no hemos podido rescatar? creo que es mucha la que ha quedado en el camino principalmente porque a falta de de tener nosotros esta conciencia archivística esta cultura archivística muchos de estos de estos acervos de estos formatos se fueron almacenando en cajas junto con los documentos con libros con otras otros objetos y otros materiales que fueron quedando ahí rezagados sin nadie que les pusiera atención y ahora que la ley de archivos nos exige poner o tener un sistema y rescatar todo esto no tenemos ya instrumentos en que poder rescatar la información que se guardó en esos soportes entonces creo que ahí si tenemos todavía mucho trabajo por hacer incluso incluso con las nuevas exigencias de la modernidad cuando llegan los las primeras computadoras o procesadores que ya comentaba la doctora Emma que en verdad fue toda una novedad si bien conocíamos ya las máquinas de escribir incluso las máquinas de escribir eléctricas algunas que guardaban la información por todo un renglón y después de ese renglón que lo escribía uno ya lo imprimía pero antes de imprimirlo todavía tenía uno la posibilidad de regresarse solo en ese renglón a hacer algunas colecciones pero no conocíamos lo que era una computadora lo que era un procesador y en los noventas por lo menos aquí en Zacatecas recuerdo que fue en fines de los ochentas noventas cuando llegan las primeras computadoras y llegaron a los bancos que fueron los primeros yo creo que empezaron a trabajar con computadoras pues claro que le daba un giro por completo a todo lo que era nuestros soportes que manejábamos de manera cotidiana y al trabajo mismo que se desarrollaba en las oficinas por lo tanto se empezaron a trabajar ya en las computadoras y empezamos también a generar un nuevo tipo de archivos que fueron los archivos electrónicos que eran los documentos electrónicos y archivarlos también electrónicamente de tal manera que tenemos ahorita también en nuestros archivos estos soportes que eran los discos de 5 pulgadas 5 y media o 5 y cuarto y luego vinieron los otros más pequeños de 3 pulgadas y media que también pasaron muy rápido en el tiempo pero mucha información quedó guardada en esos soportes y tenemos todavía esos soportes pero ya no tenemos equipos para poder correr esos discos para poder rescatar esa información mucho menos los programas en los que se elaboraron entonces si seguimos por eso esa pregunta de que cuánta información se ha perdido con estos avances y estos cambios tecnológicos pues es una cuestión que hemos vivido realmente que estamos poco después llegó también los escáneres con la digitalización y la digitalización de los documentos se volvió una moda se volvió una moda que pareciera que todavía en algunos lados continúa esta idea de que lo principal en un archivo es digitalizar y es digitalizarlo todo cuando llegó esta moda sí recuerdo que todo el mundo queríamos digitalizar nuestros archivos aunque en muchas ocasiones los archivos no estaban todavía organizados pero bueno la idea era digitalizar y todo el mundo pedíamos escáneres pedíamos computadoras para poder guardar las imágenes y esto pues fue una moda que también después de un tiempo pasó y pasó como moda pero se quedó como una necesidad cuando ya hay proyectos claros para digitalización cuando ya hay un plan y cuando ya hay un diagnóstico de qué es lo que se debe digitalizar entonces como moda pasó pero mucha inversión se hizo en la digitalización de documentos que muchos de ellos ya no se han podido recuperar o no se guardaron de una manera tal que se pudieran localizar fácil esos documentos y lo que se tenía en papel ahora quedó dentro de las computadoras pero igual de mezclado de complicado sin una clasificación sin un orden y por lo tanto pues de muy difícil recuperación entonces las modas también en la tecnología creo que han marcado mucho el camino de los archivos donde no se tiene una cultura archivística donde no se tiene ya una un sistema implementado ahora que otros problemas nos genera esto hablando ya de la actualidad bueno pues en primer lugar tenemos una gran variedad de componentes dentro de lo que son las el mundo de la computación el mundo de la computación sabemos que nuestros archivos siguen siendo principalmente en papel siguen siendo sus soportes en papel a estas alturas tal vez ya sean híbridos que elaboramos el documento de manera electrónica lo imprimimos lo firmamos y queda el registro en la computadora queda en nuestro disco duro pero también ya lo tenemos impreso y es parte del trabajo que se tiene que realizar por lo que nos implica o lo que nos indica la misma ley de archivos y lo que nos marca la misma archivística pero nos encontramos con una serie de problemas para poder tener nosotros estos sistemas a la par y tener estos registros y estos archivos de tal manera que podamos decir que hay un control tanto en el papel como en el electrónico primero es que debemos tener ese orden en los archivos que manejamos cotidianamente en papel que si sigue siendo lo predominante es necesario tenerlo y la otra que como se están trabajando también de manera de manera electrónica pues ahí vamos a toparnos con una serie de problemas uno de ellos es decía yo esta gran diversidad de de equipos de componentes que cada fábrica tiene sus propias características y muchos de ellos tienen incluso sus propios programas y a veces no hay compatibilidad entre ellos entonces ahí vamos a tener que tanto en lo que es el hardware como lo que es el software lo que es los componentes y los programas pues no va a haber mucha compatibilidad no va a haber mucho para poder trabajarlo de manera homogénea y esto nos va a llevar a que en cada área administrativa de nuestra institución muchas ocasiones cada quien va a tener que ir resolviendo este problema a su manera no hay para empezar equipos que sean iguales con programas iguales y desde ahí vamos a empezar a tener una dificultad o es un reto al que tenemos que al que tenemos nosotros que ir buscando esas soluciones por otro lado pues también sabemos de la obsolescencia de los equipos que los equipos cuando nosotros los compramos los adquirimos y sabemos que al momento que estamos adquiriendo estos equipos pues ya hay equipos más novedosos que están llegando apenas al comercio al mercado y que nuestros equipos tienen un tiempo límite para poder trabajar y esto debido principalmente a que hay cambios en las versiones cambios en las capacidades cambios para la conectividad por lo tanto los equipos también van a presentar un problema un problema de tiempo para poder trabajar con ellos y poder desarrollar nuestras tareas como debe de ser que también a medida que vamos nosotros guardando la información en nuestros equipos pues vamos saturando la computadora que a veces se hacen más lentas se hacen más lentas y también es un problema para nuestro trabajo para poder ir avanzando en el trabajo que estamos desarrollando otro problema al que nos enfrentamos y que también lo acaba de comentar la doctora Emma es de las redes sociales el de las redes sociales porque efectivamente no en todos lados se tiene un sistema de correos institucionales que sea el que se utilice para dar a conocer las determinaciones para mandar información para mandar documentos oficiales y mucho se ha hecho a partir de las redes sociales que resultan más prácticas resultan más rápidas y que muchos documentos están ahí recordemos como cuando llega el COVID cuando llega esta epidemia mucho se trabajó desde ahí desde estas redes y mucha documentación quedó ahí en esas redes y no no todas se recuperó no todas se imprimió para pasar a incorporarse a sus respectivas series documentales entonces se ha convertido en una nueva forma de comunicación y que en gran medida se ha hecho oficial en muchos se ha hecho oficial a partir de los grupos de los distintos medios ya sea WhatsApp ya sea Instagram ya de otros pero que son las redes sociales las que en gran medida también han tomado este lugar y que no se han privilegiado en muchos lugares muchas veces o muchas de las veces las mismas vías institucionales como en este caso pudieran ser los correos los correos electrónicos mismos que tampoco tenemos una una política clara en todas las instituciones para su manejo muchas instituciones no tienen todos correo electrónico o no siempre hay correos electrónicos y se manejan correos tanto institucionales como personales y desde ahí se envían y se reciben asuntos oficiales entonces no hay un cuidado con ello por lo tanto si es muy necesario que se empiecen a generar estos alineamientos se siguen utilizando todavía muchas de estas redes para seguir mandando citatorios acuerdos no sé documentos de distinta índole actas de tal manera que sigue siendo un elemento actual y como digo resulta muy práctico pero hasta donde estamos recuperando y guardando toda esa documentación mucha de ellas se está quedando en las redes no sé si después será fácil o difícil recuperarla pero creo que estamos dejando ahorita algunas series con huecos con algunas lagunas si no tomamos esa precaución de rescatar esa documentación si no tenemos ya un sistema implementado donde lo tengamos por política de la institución bien todo esto que creo creo que obedece también a una falta de cultura archivística como comentaba hace unos minutos y es una falta de cultura archivística que no es nueva ni es exclusiva de nuestro territorio creo que es algo por lo menos creo que América Latina tenemos este problema en que los archivos no se atendieron al menos no en todos lados se atendieron de manera adecuada desde un principio por lo tanto se generaron estos acervos que no tuvieron un tratamiento ni de clasificación ni mucho menos de valoración o a veces ni siquiera de ponerse en sitios seguros donde se pudieran conservar no había esta cultura se consideraba el documento únicamente para cubrir las necesidades inmediatas de las instituciones y posteriormente si llegaba al histórico pues ahí ya era donde tenía su lugar que muchas veces era por consenso recuerdo que antes decían que un documento que en 150 años automáticamente ya era un documento histórico entonces esa falta de cultura archivística pues desde luego que nos presenta ahorita un doble reto nos presenta ahorita un doble problema el primero es dar orden a todo lo que tenemos en documentos en papel documentos en físico y el otro pues al mismo tiempo también tener ya un sistema para la cuestión electrónica y digital en esto creo que la cultura archivística pues está apenas generándose se está desarrollando pero lo estamos haciendo a partir mucho de esfuerzos individuales de algunas instituciones de muchos archivistas pero si hacía falta un esfuerzo por parte de las autoridades por parte del estado para impulsar esta cultura archivística y lo podemos ver yo creo como en el mismo caso de aquí de México podemos ver como a partir del año 2002 en que surge la primera ley de transparencia fue cuando se le puso más atención y se empezó a impulsar más el trabajo en los archivos cuando se vio que para poder rendir cuentas y para poder dar respuesta a las preguntas que hacía la ciudadanía era necesario tener los archivos organizados para poder localizar la información y poder dar esas respuestas entonces vemos que es un ejercicio muy reciente que es un esfuerzo que lleva 21 años y que eso bueno si nos ha hecho avanzar se han visto ya estos avances pero que sigue estando todavía rezagada esta cultura archivística esta cultura que debe llegar a toda la sociedad no únicamente las instituciones creo que todos como ciudadanos necesitamos estar conscientes y saber de lo importante que son los archivos no solo para las instituciones sino para toda la sociedad lo que comentaba la doctora Emma y el ejemplo que nos puso creo que es un elemento fundamental para que la misma sociedad y como ciudadanos entendamos que los archivos de las instituciones son los que están guardando toda nuestra memoria histórica en la parte entonces desde luego que cuando hablamos de la cultura archivística hablamos de una cultura que debe permear a toda la sociedad y recuerdo también como cuando empieza la ley de archivo lo que sí fue por parte del Estado fue una inversión enorme que hasta la fecha se sigue dando para impulsar la cultura de transparencia y es una cultura que ahorita pues sí ha permeado se ha metido a todos los hogares por la televisión por el radio por los periódicos y la cultura archivística pues va un poco más con paso de tortuga abriéndose paso entre toda la sociedad y con los esfuerzos que se están haciendo con una ley que poco a poco se va dando a conocer y se empieza a aplicar pero sí falta todavía más para desarrollar esta cultura y esta cultura desde luego tiene que llegar para trabajar y ver con la misma importancia a los documentos en físico y los documentos en papel como a los documentos electrónicos entonces por ese lado la misma ley general de archivos pues nos habla sobre que se debe de tener en cada sujeto obligado un sistema automatizado para la gestión documental y creo que ahí el archivo general de la nación pues ha hecho un trabajo loable el archivo general de la nación ya cuenta con un sistema automatizado que es el Saga y que lo tienen propuesto y lo tiene para facilitarlo a las instituciones pero también debemos ser muy conscientes que no basta con tener la mejor tecnología y la más reciente para poder decir que ya tenemos nosotros nuestros archivos electrónicos en orden y como manda la misma ley general de archivos es fundamental hacer primero un trabajo archivístico y lo digo pues por todas las instituciones que en el caso como la Universidad de Zacatecas tenemos todavía mucha documentación en papel que estamos clasificando que estamos ordenando que estamos ahorita en la implementación del sistema identificando las series documentales haciendo la valoración si no tenemos ese trabajo previo del archivístico va a ser muy difícil que podamos tener un sistema automatizado podemos tener un sistema automatizado que no va a ser más que un cascarón si no tenemos la información que debe llevar si no tenemos con qué alimentar ese sistema si no tenemos nosotros las series que estamos trabajando y que estamos controlando y esto pues desde luego nos lleva nos lleva al tema de la capacitación la capacitación que en México pues tenemos pocos pocas instituciones que se dediquen a formar archivistas la mayor parte de quienes estamos en archivo estamos y hemos aprendido desde el archivo mismo hemos aprendido a partir de tomar cursos talleres de ir a congresos de ir a jornadas de estar en espacios como en el espacio en el que estamos participando el día de hoy que ahí aprendemos de los que exponen aprendemos de los que presentan sus casos y que es fundamental pero si es un tema considerar el que se requieren necesitamos en el país para poder dar atención a todos los sujetos obligados más instituciones que formen archivistas si bien tenemos cursos de actualización cursos de capacitación tener archivistas con una formación completa es ideal entonces la capacitación si nos ayuda pero necesitamos tener más archivistas de formación y esto pues desde luego tendríamos que ver en las instituciones de educación superior para impulsar algo que ya se está trabajando también desde el mismo desde el mismo archivo general de la nación y donde la red nacional de archivos de instituciones de educación superior también estamos participando para ver la posibilidad de incrementar estos programas de formación ¿por qué la capacitación? porque cuando hablamos nosotros de un sistema automatizado es porque ya tenemos también un sistema institucional de archivos y si no sabemos qué es un sistema institucional de archivos cómo poder nosotros implementarlo donde estamos laborando donde nosotros tenemos esa responsabilidad pues va a ser muy difícil también el poder hacer la clasificación de los documentos el ordenarlos y el describir los que serían las funciones principales y todo esto lo tenemos que hacer tanto con los documentos en físico como con los documentos en electrónico entonces si son son requisitos fundamentales son de los retos que tenemos para poder entrar de también nosotros a la implementación del sistema automatizado para el sistema automatizado algo que es elemental pues desde luego y lo mismo para la implementación del sistema institucional de archivos es contar con los instrumentos de control y de consulta esto es la ley contempla que se aplique la archivística de principio a fin todos estos procesos estos procedimientos van de la mano van este encadenados van uno con otro van eslabonados uno con otro y no podemos nosotros brincarnos pasos porque entonces pues ya no vamos a poder dar cuenta de lo que estamos haciendo correctamente y recuerdo muy bien a la licenciada Mireia cuando nos decía que encontraban catálogos de disposición documental y a la hora que iban al lugar a ver si efectivamente o cómo lo estaban llevando a cabo pues resulta que habían hecho ese catálogo de disposición sin haber ido a los espacios a las áreas administrativas a ver los archivos de trámite y que no coincidía el catálogo de disposición con las series con los tiempos con las valoraciones entonces por eso la archivística es una disciplina y es una ciencia que debe llevarse de manera ordenada tiene una metodología y todo esto es fundamental para poder tener nosotros primero un sistema implementado en la institución y posteriormente contar con un sistema automatizado si no va a ser muy difícil de poder llevarlo a cabo sabemos que es imprescindible el cuadro de clasificación la guía general el catálogo de disposición documental o tabla de retención como también se le llama en otros países y tener los inventarios que por otro lado pues son instrumentos que la ley nos obliga y que debemos tener en el portal de transparencia entonces todo esto por eso la capacitación es fundamental si no tenemos ya la formación por lo menos meternos a la capacitación y creo que ahorita con esta sorpresa del COVID que a todos nos llegó y nos metió a nuestras casas y que nos obligó a trabajar desde la casa y que por otro lado bueno pues dejó dejó como una cosa importante y por rescatarse digna de rescatarse la educación a distancia y esta comunicación a distancia y es algo que creo hasta la fecha creo que hasta la fecha ha sido un elemento que se ha aprovechado correctamente que se ha dado un uso muy favorable en el sentido de que de los tiempos del COVID para acá del 2020 para acá se han incrementado de una manera exponencial esta capacitación a través de talleres de cursos de foros de jornadas de congresos de pláticas de charlas por todas las vías por todas las redes sociales y que nos ha dado esa gran oportunidad de saber y conocer a la archivística y de poder ofrecer mejores respuestas a nuestros espacios laborales a nuestras instituciones y que pues ya ahorita sería muy complicado pensar que no hay a dónde recurrir hay mucho a dónde recurrir en dónde abrevar para poder nosotros ser mejores archivistas cada día y poder realizar este trabajo que nos toca hacer en nuestros archivos aunque no tengamos la tecnología de punta lo que sí que el día que la tengamos vamos a estar preparados para poder utilizarla correctamente y poder implementar estos sistemas automatizados que la ley nos está exigiendo pero sí debemos tener primero nuestro sistema institucional de archivos tener todos nuestros instrumentos de consulta y creo que también esta cuestión de la valoración documental pues que también ha implicado para todos un gran reto y que ya todo el mundo le estamos entrando de alguna manera y se está avanzando como quiera se está avanzando y también somos conscientes desde luego de estos diferentes niveles en los que cada institución tiene sus archivos que cada institución para la implementación del sistema institucional pues se encuentra en distinto punto en distinto nivel y que no es tan sencillo no es tan fácil el que todos podamos avanzar como quisiéramos y como la misma ley nos lo exige y claro que la ley nos lo exige porque la ley no puede pedirnos menos la ley lo que nos exige es tener un archivo como debe de estar un archivo y no podemos tampoco nosotros conformarnos con menos eso es a lo que tenemos que aspirar y a lo que tenemos que llegar entonces aprovechar toda esta capacitación que se ofrece vía redes sociales y que la mayor parte de toda esta capacitación es gratuita el archivo general de la nación tiene ahorita un abanico también amplio y enorme para la capacitación y mucha gente lo está aprovechando y lo está utilizando entonces hay formas y hay modos para poder avanzar en nuestro trabajo que tenemos cotidiano para posteriormente poder implementar estos sistemas automatizados claro que todo esto tiene que ver con lo que implica realizar las transferencias hacer la valoración pero todo como decía va de la mano no podemos nosotros brincarnos los pasos tenemos que seguir esta metodología archivística que viene desde lo que es la clasificación lo que es la ordenación la descripción elaborar los instrumentos de consulta y ya con la valoración teniendo nuestras fichas técnicas y todo pues realizar las transferencias de tal manera que podamos decir ahora si ya tenemos con que alimentar a este sistema automatizado tenemos ya todo con lo que lo vamos a llenar a nutrir y vamos a empezar a hacerlo funcionar como es debido y creo que si ante esta falta todavía de más instituciones que ofrezcan esta educación formal para los archivistas pues tenemos toda esta diversidad de cursos y que esperemos próximamente en un periodo no muy lejano podamos contar ya con más universidades más instituciones que ofrezcan la carrera de archivista que tengamos también maestrías maestrías para que en las distintas vertientes de la archivística y hasta doctorados algo que va a ser necesario temas que son emergentes para nuestro país y que no podemos tampoco postergar más porque la ley es muy clara y también nos marca plazos y necesitamos hacer un trabajo profesional con los archivos en todas las instituciones de nuestro país por último quisiera comentar que así como también lo comentó la licenciada Mireia Quintos también para los archivos electrónicos existen factores de riesgo y tenemos que trabajar en ese sentido y al respecto desde la obsolescencia de los equipos y los programas la saturación de los discos donde estamos guardando nuestra información la falla en los mismos discos que es muy lamentable cuando uno habla en su computadora quiere entrar y nada más dice falla hay un error en el disco duro y ya no se puede acceder a él y por otro lado hasta para los hackeos que ahorita también como otro tema de novedad y de moda pues es el uso de la nube el guardar toda nuestra información en la nube y que sí efectivamente resulta muy práctico resulta ser algo favorable porque donde estemos teniendo nosotros nuestra contraseña y teniendo nuestro usuario podemos acceder a la información que tenemos en la nube pero la nube tampoco está exenta de problemas recuerdo de una base de datos que se hizo pública debido a un hackeo que hicieron a todo lo que era el padrón electoral que teniendo el IFE entonces o el INE no recuerdo si era INE y que lo hackearon a una empresa famosísima de Amazon y la información la bajaron y se distribuyó por todo el mundo entonces datos sensibles datos personales que que debían estar bien resguardados pues resulta que ni siquiera en la nube ni en los en las empresas más caras están seguros entonces también debemos tener ahí un plan para el manejo de riesgos en todo lo que son los archivos electrónicos y los archivos digitales pues como ven los retos que tenemos son son muchos son muchos pero son retos que tenemos que ir asumiendo que tenemos que ir enfrentando claro a partir de la planeación a partir de la planeación a partir de nuestro pada a partir de la sensibilización con nuestros titulares con las autoridades y que como decía la doctora Emma es cierto que para nosotros resultan cantidades que vemos muy grandes porque nunca las hemos tenido en los archivos pero que para el estado y para muchas instituciones en realidad no sería gran cosa esa inversión y con eso podríamos avanzar muchísimo en la implementación de los sistemas institucionales y en los sistemas automatizados entonces si a pesar de que tenemos retos tenemos mucho trabajo para ir haciendo todos los días y también al mismo tiempo ir enfrentando e ir quitando esos riesgos que vamos o que vamos incluyendo en nuestro panorama en nuestro futuro y bueno por otro lado hay un gran avance en todos los archivos en una gran cantidad de archivos en la nación a partir de la implementación de la ley general de las leyes estatales y vamos que esta cultura archivística va creciendo pero tiene que llegar a niveles mayores y llegar a toda la sociedad por mi parte sería todo agradezco muchísimo nuevamente la invitación que me hicieron y la participación de estas jornadas y que pues felicidades no dejen de hacerlas muchísimas gracias muchísimas gracias maestro Luis por todas estas reflexiones que nos comparte sobre los retos que aún tenemos para preservar la documentación electrónica la ponencia que hoy nos brindas pues es clara y además oportuna porque en la actualidad pues bien sabemos que las herramientas digitales pues nos han ayudado a optimizar nuestro trabajo y pues pero también nos deja el hecho de hacer ahora utilizar este tipo de herramientas pues un reto que es el ahora preservar todos esos archivos electrónicos que nos vamos enfrentando pues conforme va avanzando la tecnología pero yo con una adecuada gestión de forma ideal podemos preservar nuestros archivos para cumplir con todas las las funciones y sobre todo porque también estos nos ayudan a poder garantizar el derecho de acceso a la información si no tenemos pues los documentos pues no no vamos a poder brindarle a la sociedad este gran derecho al que tienen todos y sobre todo preservar nuestra cultura nuestra cultura como país lo voy a dar lectura aquí a los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales Beatriz Hernández González menciona tiene toda la razón si no existe organización en los archivos físicos difícilmente podremos hacer una adecuada transición hacia lo electrónico o hacia lo digital Judit Cortés agradece igualmente María Soria dice muchísimas gracias es un tema de mucha relevancia por su parte Diana Aguilar dice otro reto que he visto es cuando alguien trabaja en un archivo pero no tiene los estudios en esa área a veces puede hacer el trabajo solo por un sueldo es diferente cuando a alguien le gusta esta disciplina y trabaja en ello porque lo hará con más dedicación Marta Angélica Andrade Vargas menciona excelente las ponencias gracias nuevamente Beatriz Hernández dice la capacitación debería de ser obligatoria para los que son titulares de las áreas de coordinación de archivos responsables de archivos de concentración etcétera Aldo Díaz me podrían dice Gabriela dice gracias maestro Luis Román excelentes consejos para ponernos a trabajar con mayor eficiencia y conciencia Manuel Vivas dice duda tiene una duda la CONARCH tiene el proyecto que legalmente se valore y se le dé la debida importancia en los archivos dado que son entes obligados no le dan importancia y mucho menos meten en presupuesto hacer las mejoras materiales y de personal para los archivos este Diana Dina Aguilar dice me pueden indicar en qué instituciones en México imparten la carrera de archivística también por su parte Beatriz dice contesta que es la UNAM en la aquí en el estado de Michoacán en el y Martín dice un problema recurrente que tenemos en Chiapas y que particularmente en Tapachula por la humedad y deterioro de los techos son las goteras y filtraciones urge y hace falta implementar una serie de normas constructivas para la auditoría superior y la la ASTM y la NMX al fraguado del segmento de climas tropicales ya que localmente es muy delicada la conservación de las dosas del concreto y sobre todo en los edificios destinados a los archivos pues bueno maestro también una tarea de que se me encomendó a nombre de las instituciones convocantes y participantes en esta jornada es entregarle hacerle la entrega de este merecido reconocimiento signado por la rectora de la universidad michoacana de San Nicolás de Hilargo y por el presidente del instituto michoacano de acceso de transparencia acceso a la información y protección de datos personales al cual me permitiré darle lectura dice la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el instituto michoacano de transparencia acceso a la información y protección de datos personales otorgan el presente reconocimiento al maestro Luis Román Gutiérrez por su valiosa participación como ponente en el tema retos de la archivística ante las nuevas tecnologías he entregado en el marco de la sexta jornada archivística virtual la gestión documental hacia la transformación digital muchísimas gracias nuevamente maestro y de mi parte es todo no sin antes recordarle a cada uno de los asistentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales que puedan registrar su asistencia a esta tercera ponencia con la finalidad de que se les pueda otorgar la constancia con valor currículum correspondiente muchísimas gracias muchas gracias para la maestra Ruth Noemí Espinosa y por supuesto también para nuestro ponente el maestro Luis Román si gusta responder las preguntas que ha hecho nuestra audiencia maestro Luis estaría interesante que nos ayudara a despejar estas dudas que tiene Diana Aguilar Jera Pérez que escriben con todo gusto realizar el control de archivos electrónicos a ver si me dicen por favor otra vez las preguntas si por supuesto la primera que tengo aquí a la mano es ¿podría compartir algún software para realizar el control de archivos electrónicos? bueno al respecto creo que son varios los software que hay para lo del control de archivos incluso en los últimos congresos a los que hemos asistido pareciera más entre programadores la cuestión de la archivística justamente por la cantidad de programas que existen ahorita incluso hay programas especiales para elaborar los documentos otros para guardarlos y otros para rescatarlos para evitar el deterioro de los archivos originales y que puedan seguir siendo y conservando todas sus características como documentos auténticos entonces creo que ahí sí son varios los que se están manejando ahora yo la verdad no soy programador pero sí hay incluso también hasta normas internacionales para la elaboración de los documentos en electrónico y que desde ahí podría venir ese control de los mismos documentos entonces creo que ahí sí pueden ser varias las opciones hay empresas incluso que se dedican a ofrecer estos programas pero creo que lo mejor ahorita la mejor opción sería la que tiene el archivo general de la nación que pensaron en un un programa especial un sistema especial para poder automatizar toda la información entonces yo creo que sería lo ideal sería lo mejor el programa saga que es el que está impulsando y que está promocionando el archivo general de la nación muy bien maestro también nos preguntan si pudiera indicar en qué instituciones en México se imparte la carrera de archivista sí ya comentaron dos dijeron la misma UNAM allá en México en la Ciudad de México ahí tienen la carrera de archivista tiene una extensión en Michoacán donde también ahí se están formando archivistas la Universidad de San Luis Potosí también ahí tienen esta tienen la carrera de ciencias de la información y dentro de esta unidad o dentro de esta esta disciplina está la carrera de archivista y por otro lado está la EMBA que desde luego tiene una gran tradición la EMBA también igual que la UNAM en la formación que son de las primeras la EMBA que ahora está dentro del Politécnico Nacional entonces son hasta ahorita esas las instituciones de educación superior aparte pues de otras escuelas que ofrecen cursos que ofrecen especialidades pero así como la licenciatura como tal creo que son las que la están ofertando ahorita muy bien maestro son las preguntas que tengo aquí a la mano si ahorita creo que me van a compartir un poco más nada más que se se están por la cantidad de mensajes que están llegando se están perdiendo Roberto y yo su excelente intervención es lo que también comentan también nos dicen en la Universidad del Estado de México existen licenciaturas en ciencias de la información documental pudieran muchas felicidades nos escribe Maru Gutiérrez muchas felicidades maestro Luis excelente explicación y razonamiento de cómo y qué debemos tener en cuenta para cumplir con nuestra función al frente de los archivos saludos maestro excelente jornada felicidades a la universidad por esta gran organización de trabajo y reflexión quisiera nada más agregar que sobre la digitalización la digitalización desde luego es una yo creo uno de los fines también de los archivos históricos ahorita que ya muchos acervos tienen su documentación en línea pues yo creo que es una de las metas que tienen o que tenemos quienes estamos en archivos históricos de lograr que toda esa información quede accesible a todo mundo a través de internet entonces sí es importante la digitalización pero como decía dentro de la misma charla debe ser algo bajo proyectos bajo una planeación y no como en un momento se soltó esta fiebre de digitalizar todo entonces creo que sí es fundamental sobre todo por este derecho al acceso a la información pero que sí debe ser una de las metas de los archivos históricos el poder lograr que su información pueda estar en línea para que se pueda consultar desde cualquier parte donde se encuentren quien requiera de esa información muchas gracias ministro Luis Román Gutiérrez excelente su conferencia su ponencia retos de la archivística ante las nuevas tecnologías nuestro agradecimiento de parte de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y por supuesto también para usted visionada maestra Ruth Noemí Pérez Espinosa por su participación muchas gracias gracias muy amable bien nosotros vamos a continuar con pues esta sexta jornada archivística virtual hay mucho trabajo todavía por realizar nos preguntan en redes sociales sobre los registros en uno de los comentarios en la transmisión en vivo que tenemos en Facebook ya hicimos una publicación donde están los tres links de las tres ponencias tenemos que registrarnos recuerden es muy importante que coloquen los datos correctos puesto que las los documentos que les haremos llegar por su participación serán a través de correo electrónico por lo tanto es importante que los documentos los datos perdón que ustedes escriban pues sean los adecuados entonces es importante hay muchos comentarios donde nos preguntan y los links y los links les pedimos que revisen esta publicación de todas formas lo volveremos a hacer ya nos estamos preparando para nuestra cuarta y última ponencia y pues bueno yo nada más espero la luz verde para darle la bienvenida a nuestra siguiente ponente ella es coordinadora general del grupo de expertos de la red iberoamericana de enseñanza archivística universitaria de la asociación de la asociación latinoamericana de archivos miembro del consejo internacional de archivos e investigadora de en la universidad nacional de córdoba argentina me piden que antes de continuar hay que iniciar sesión para poder entrar a los registros entonces es importante que hagan el trámite de manera correcta puesto que no van a poder registrar si no hay han iniciado la sesión yo espero nada más luz verde para poder presentar a nuestra siguiente participante nuestra siguiente conferencista y esta mesa será moderada por el coordinador de editorial biblioteca y archivo del honorable congreso del estado de michoacán el ingeniero salvador garcía palafox así es que vamos a darle inicio vamos a dar inicio y presentamos justamente a la maestra ana schlegger coordinadora general del grupo de expertos red iberoamericana de enseñanza archivística universitaria de la asociación latinoamericana de archivos miembro del consejo internacional de archivos e investigadora en la universidad nacional de córdoba argentina modera esta ponencia desafíos en la gestión de documentos ante el impacto de lo digital el ingeniero salvador garcía palafox coordinador de editorial biblioteca y archivos del honorable congreso del estado de michoacán comenzamos muchas gracias jorge buenas tardes a todos estamos ya por iniciar esta última ponencia no sin antes agradecer a la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo por la organización de esta sexta jornada archivística muchas gracias agradecer también por supuesto a la maestra mónica gutiérrez de gorreta por la invitación a participar en esta tan importante jornada archivística gracias porque a través de mi persona se toma en cuenta al trabajo y al entusiasmo que día a día se realiza todo el personal que elabora incansablemente nuestro querido archivo histórico del congreso del estado saludo cordialmente a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales en esta importante jornada archivística el día de hoy tengo el honor de presentar y de ser moderadora en la ponencia de una persona que tiene un largo historial de trabajo de experiencias y de aprendizajes en el tema de archivos presento con gran entusiasmo a la maestra Ana Slesher de la cual a continuación si me permiten les hablaré un poco de su trayectoria es magíster en patrimonio cultural material administración conservación y legislación de la universidad nacional de Córdoba y CAFELO premio otorgado por el consejo internacional de archivos en el congreso internacional de archivos en el 2023 especializada en preservación de documentos digitales con beca de la unesco en el programa de memoria del mundo investigadora en proyectos de investigación avalados por la secretaría de ciencia y técnica profesora y directora de proyectos de investigación referidos a la preservación a lo largo plazo de los documentos de archivos digitales en la escuela de archivología de la universidad nacional de Córdoba coordinadora general del grupo de expertos RIBAÚ de la asociación latinoamericana de archivos miembro del comité editorial de archivos Sains Springer integrante y secretaria del subcomité de archivos de institución argentino de normalización y certificación IRAM Buenos Aires Argentina nacional de Córdoba y durante su carrera académica fue conferencista de numerosas ciudades en América Europa Asia y Australia Argentina pues bueno después de escuchar esta breve parte de la larga e interesante trayectoria de la maestra Slecher le cedo la palabra con la ponencia desafíos en la gestión de documentos ante el impacto de lo digital adelante maestra la escuchamos muchas gracias ingeniero Salvador García Palafó por su presentación Buenas tardes a todas y todos Agradezco a las instituciones organizadoras la invitación y especialmente a la maestra Mónica Gutiérrez Legorreta y a la maestra Lisa Alejandra Andrade Figueroa por haber cursado la invitación que me posibilita estar con todos ustedes con los que me acompañan aquí y todos los que siguen en Facebook o en YouTube pediría por favor que den inicio a la presentación Liz Sí, pantalla completa por favor Allí está Muchísimas gracias Bueno, el título de la ponencia tal como lo señaló el ingeniero Salvador García Palafó desafíos en la gestión de documentos ante el impacto digital Siguiente por favor En los últimos tres años se han producido demandas sociales y cambios sustanciales en el mundo Una pandemia global como ya se hizo referencia Serios problemas climáticos Una aguda incertidumbre económica y convulsiones políticas Fenómenos que están fuera de nuestro control pero que afectan nuestras vidas nuestro trabajo y campo profesional Debemos considerar el impacto duradero de estas manifestaciones y de las que están por venir al reflexionar sobre el futuro de nuestra profesión y sus posibles efectos en el ámbito de los archivos y de la gestión de los documentos Las sociedades en distintos momentos de su desarrollo histórico pero preferentemente a partir de las primeras décadas del siglo pasado se han preocupado por la protección de su producción cultural a través de la sanción de leyes específicas y la creación de organismos competentes que actúan como administradores y gestores del mismo ello es debido a que se ha ido consolidando la estabilidad de las condiciones de preservación del patrimonio cultural material que es el que contribuye a afianzar la identidad de los pueblos y concomitantemente al respaldo y defensa de sus derechos esta identidad de los pueblos está anclada en su patrimonio y se manifiesta en la diversidad de su producción cultural siguiente por favor considero pertinente citar a Vincent Jiménez Jornet y a Luis Hernández Olivera que en 2019 expresan que estamos en un periodo de transición de una administración basada en los documentos en soporte papel a una administración cuyos documentos en muchos casos son producidos en formato electrónico aunque aún pervive la convivencia y vida la transformación digital repercute no sólo en los soportes y formatos como lo ha señalado muy explícitamente Luis Román sino también en nuevos modelos de procesos y de gestión que exigen nuevos conocimientos y competencias a todos los involucrados en los trabajos técnicos de los archivos la interdisciplinariedad en el abordaje es cada vez más indispensable para enfrentar los retos y desafíos de una transformación digital que marca nuestro derrotero profesional archivístico a partir de 1980 se han dado apasionados debates sobre la naturaleza de los archivos el rol del archivista en la sociedad recordemos las palabras de Emma de Ramón las relaciones entre archivos y otras profesiones y la formación académica necesaria para los archivistas nosotros los archivistas vivimos en una era postmoderna de discusiones teóricas en verdad el postmodernismo ha incrementado su influencia en casi todas las disciplinas Terry Eastwood canadiense observa que uno debe comprender el milenio político económico social y cultural de cualquier sociedad dada para comprender sus archivos al respecto nos parece oportuno citar a Bruno de Elmas quien en el año 2007 destacó que en el curso de la historia de la humanidad los cambios de soporte de los documentos promovieron alteraciones en la sociedad y que la producción de los documentos en codificación binaria ocasionó una triple ruptura que están intrínsecamente conectadas cambio de la escritura de sus soportes y de la conservación de la escritura digital cambio del uso social de la escritura cambios en los estados y en su producción de información me propongo reflexionar sobre las implicancias de las tecnologías en el propio rol del archivista sus relaciones con la preservación de la memoria y consecuentemente con las demandas de los ciudadanos al acceso a la información de acuerdo con Frederick Lito 1985 uno de los mitos que fascina a la sociedad es la idea de que las nuevas tecnologías son las soluciones para toda la inadecuación del pasado y enfatiza que antes de la utilización de tecnologías avanzadas es preciso que existan sistemas de información que funcionen bien y que sean considerados confiables por los usuarios consideramos que en la actualidad tienen absoluta vigencia estas palabras recordemos las palabras de Luis Román con respecto a la moda de la digitalización y lo que es indispensable previo a ello la información contenida en los documentos está sentada en soportes físicos los que han variado con el devenir y desarrollo de las sociedades civilizadas desde las contenidas en tablillas de arcillas que datan del año 3000 antes de Cristo como también en papiros en pergaminos en papel de distintas calidades entre otros elementos el documento de archivo que es la razón de ser de los repositorios se produce para contener sobre un soporte que le da consistencia y le permite la proyección ilimitada en el futuro un texto como medio de expresión y comunicación este texto fruto de un procedimiento administrativo legal contable o de la actividad privada personal o familiar tuvo a través de los milenios una forma de transmisión la escritura desde que se la descubrió como excelente posibilidad de comunicación inmediata hasta hace pocos siglos los documentos eran textos manuscritos luego aparecieron los impresos y recientemente los reproducidos audiovisuales y finalmente cibernéticos que acumulan información en enormes cantidades de bancos de datos recuperables en el lenguaje binario de la máquina así junto con el documento tradicional el archivista se encuentra con la documentación fónica y la que registra imágenes inclusive en movimiento y la de cintas y discos de máquinas electrónicas que producen una explosión de información acumulada siguiente por favor Carlos Zapata 20-23 enfatiza que mientras se atendían los complejos problemas de los archivos físicos y electrónicos la sociedad comenzó a experimentar un aumento vertiginoso en el volumen de información gestionada digitalmente el autor señala a sí mismo esto fue producto entre otros factores de la adopción de políticas gubernamentales en materia de administración electrónica hoy gobierno digital que condujeron a un proceso de sistemas de gestión electrónica de los documentos en las organizaciones en las organizaciones tanto del sector público como privado sostiene el autor también que ese desarrollo tecnológico produjo a su vez la aparición de nuevos tipos de información que comenzaron a ser gestionados por los responsables de los sistemas de información y por las áreas de tecnología de la información con métodos y principios de la informática sin que existiera una preocupación por su tratamiento más allá de las cuestiones relativas a su almacenamiento seguridad y acceso lo cual generó un sinnúmero de problemas cuyos resultados estamos apenas visualizando además Zapata afirma que conforme las entidades se transforman digitalmente el volumen de información electrónica crece de manera acelerada para atender a esta problemática los expertos en tecnologías de la información se dieron a la tarea de analizarla y proponer modelos para la gestión profesional de los datos del resultado de lo cual hizo su aparición en la primera década del siglo 21 de este siglo el concepto de data management gestión de datos basado en los modelos de arquitectura empresarial asimismo Zapata señala que los responsables de promover este concepto identificaron que las organizaciones producen o reciben tres tipos de datos estructurados semiestructurados y no estructurados según IDC principal principal firma mundial de inteligencia de mercado servicios de consultoría y eventos para los mercados de tecnologías de la información el 80% de los datos de una organización son no estructurados es decir son documentos mientras que el 20% restante son datos estructurados que se conservan en bases de datos o en sistemas de información según el autor mencionado este 20% se encuentra actualmente fuera del campo de trabajo profesional de los archivistas entre otras razones porque siempre ha estado relacionado con la ingeniería de sistemas o de computación aunque en los últimos años ha surgido una corriente en el campo archivístico que ha comenzado a impulsar la gestión de los datos estructurados siguiente por favor tal como sostiene Luciana Durante en Toluca 2023 los archivistas hablan de documentos de archivo mientras que los informáticos y los profesionales de la inteligencia artificial se refieren a los datos para los archivistas los datos son la unidad significativa más pequeña de información en un documento de archivo en tanto que para los especialistas en inteligencia artificial los datos son información organizada posiblemente en una base de datos ya sean hechos o no independientemente de su tamaño naturaleza y forma una de las dificultades para abordar la gestión de los datos desde la teoría y práctica archivística al menos en América Latina tiene que ver con problemas culturales y de aproximación teórica al concepto de dato y documento como lo propone Luciana Durante la solución a esta dicotomía reside en la aplicación de los principios de la diplomática al análisis de los datos es decir a un adecuado estudio de las características de estas nuevas formas de representación de la información para lo cual se requieren no sólo nuevos conocimientos sino un trabajo armónico con los responsables de tecnologías de la información de las organizaciones así como lograr un entendimiento de los ecosistemas tecnológicos así como de los flujos de información siguiente por favor de acuerdo con Antonia Heredia Herrera 2022 consideramos a la información y el dato como ampliación del objeto de la archivología pero que requieren metodologías diferentes simplemente porque son realidades distintas la información y el dato evidentemente no son documentos sino parte de ellos sostiene Antonia Heredia nunca hemos dejado de admitir que el documento es un conjunto estructurado de datos atributos pero carece de las cuatro cualidades atribuidas para reconocer un documento de archivo afirma que si el tratamiento o gestión de documentos es responsabilidad del archivista hoy compartida con gestores administrativos e informáticos la gestión de la información y la gobernanza del dato al ir este más allá de las fuentes documentales pueden ser administradas por otros profesionales la mencionada autora se vera así mismo que hemos de aceptar que el derecho a la información los gobiernos abiertos la facilidad de captura y la rapidez de las nuevas tecnologías han dado un fuerte protagonismo tanto a la información como al dato que se ha convertido en la forma habitual de comunicación de acuerdo con María Luisa Conde Villaverde no podemos hablar de documentación administrativa como concepto distinto ni mucho menos opuesto al de documentación histórica ya que en realidad se trata de un mismo proceso con distintas etapas en cada una de las cuales el documento cumple unas funciones específicas y recibe un tratamiento diferente pero manteniendo siempre su identidad en la opinión de María Luisa Conde Villaverde la archivística había sido durante siglos no una disciplina científica sino un conjunto de reglas y normas burocráticas que indefectiblemente debían ser cumplidas para mantener controlados y accesibles los testimonios documentales de los actos administrativos es preciso rescatar el carácter específico de los documentos de archivo que se basa en su condición de evidencias únicas e irreemplazables en su organizabilidad al proceder de una institución o persona física o jurídica y en el carácter serial que es una de las notas más significativas para Antonio Herrera o sea el vínculo archivístico aspectos todos ellos que incidirán en sus valores respectivos su conservación y custodia su acceso y difusión de acuerdo con los conceptos arriba mencionados se delinea un nuevo marco conceptual para nuestra profesión para el cual debemos estar preparados sí la siguiente transformación digital mitos y realidades esto lo digo me parece oportuno citar las palabras de Daniel Flores el mes pasado en el decimocuarto congreso de archivología del mes COSUR con respecto a que asistimos a una transformación digital sin precedentes que está reemplazando la información en soportes analógicos por los digitales lo que incide en su producción mantenimiento preservación y acceso seguro convivimos con la creencia que al final de firmar digitalmente un documento este se concierte en auténtico algo que técnica científica y jurídicamente no es verdad dicho autor considera un sueño pensar que implementar backups o sea copias de respaldo y replicaciones de datos significa lograr una preservación digital sistémica más aún creer que al guardar los documentos digitales estos nunca serán objeto de alteraciones falsificaciones etcétera recuerden Luis Román al hablar de los hackeos siguiendo flores coincidimos en que la transformación digital tiene requisitos procedimientos y metodologías dicho autor propone lo siguiente en la producción mantenimiento utilización y disposición final de los documentos digitales ¿qué pasó con la transparencia? se requiere hasta la adopción de requisitos de la gestión documental orientada a modelos como Morec Dirx DOD ER Morec Juice etcétera la preservación digital debe ser implementada auditada y certificada en repositorios archivísticos digitales confiables también la cadena de custodia digital es un requisito fundamental para la garantía de la autenticidad y confiabilidad de los documentos además tener en cuenta que la firma digital garantiza la autoría y el principio de no repudio pero no la autenticidad o preservación los documentos históricos con valor secundario y de conservación permanente son imprescriptibles e inalienables e inalienables y deben ser conservados en un repositorio digital confiable archivístico considera necesario implementar el acceso y transparencia activa en plataformas con requisitos funcionarios recomienda que el archivamiento de documentos sea en paquetes o AIS de acuerdo con la norma ISO 14721 siguiente por favor pasamos a la gestión de documentos el tema de la gestión documental por su parte es un proceso que facilita la información y evaluación de la gestión pública el derecho de acceso a la información y la fiscalización y rendición de cuenta es pertinente citar aquí la norma ISO IRAM del Instituto Argentino de Normalización y Certificación Argentina 15489 donde define a gestión documentales o record management en inglés como el área de gestión responsable del control eficaz y sistemático de la creación la recepción el mantenimiento el uso y la disposición de documentos incluidos los procesos para incorporar y mantener en forma de documentos la evidencia e información de las actividades y operaciones de las organizaciones internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones están generando profundos cambios en la forma en que individuos comunidades empresas gobiernos y todo tipo de organizaciones se relacionan entre sí y con el mundo en esa relación un papel fundamental lo desempeña la preservación de la información a fin de garantizar la transparencia de la gestión pública siguiente no pueden encararse los desafíos del siglo 21 y su evolución tecnológica con una organización basada en el siglo 19 las instituciones que como los archivos ejercen de intermediarias sociales están en riesgo de desaparecer si no generan un nuevo valor la transformación digital está facilitando un gran empoderamiento ciudadano que se manifiesta no sólo en la economía colaborativa sino también en otras dimensiones de carácter político educativo y cultural además las administraciones públicas se enfrentan a la impotencia de la política para resolver buena parte de los problemas y retos ciudadanos desempeñan los archivistas un rol activo en la gestión de los documentos actuales o actúan como meros receptores y conservadores de la documentación que se traslada al archivo participan activamente en las actividades de planificación control evaluación de resultados y uso de los recursos del servicio de archivo o son sólo instrumentos para otros niveles de la organización cuáles son las variables que determinan las actividades del archivista todos estos interrogantes son fundamentales al momento de definir las competencias del archivista en la organización la participación de los archivistas en la gestión de los documentos requiere un cambio de actitud en aquellos en cierto modo supone romper con una tradición histórica que en mayor o menor medida todos hemos heredado y al mismo tiempo implica estar en constante aprendizaje de nuevas áreas del conocimiento frente a una amplitud de nuevos enfoques archivísticos se impone considerar por los responsables de los repositorios en todos sus niveles la importancia creciente de los archivos que sin perder su valor histórico son al mismo tiempo centros de información actual cada vez más dinámicos la gestión de documentos no surgió como resultado de reflexiones teóricas o prácticas en el campo archivístico emerge de la administración estadounidense con la necesidad de controlar los documentos desde su producción con el objetivo explícito de reducir los costos de conservación siguiente por favor la adopción teórica y práctica de la gestión de documentos representó una nueva visión para la archivología evidentemente en la ciencia archivística moderna se defiende una concepción globalizadora y unitaria del valor de los documentos y de la gestión que deben recibir durante su ciclo de vida teniendo en cuenta los valores cambiantes y los diferentes usos a los que ellos están sujetos en las diferentes fases asimismo la aplicación de una política de gestión de documentos permite instaurar medidas normalizadas con respecto a la producción organización y conservación selectiva de dichos documentos por el contrario la carencia de una política de gestión de documentos ocasiona gastos administrativos y dificulta a la vez la toma de decisiones correctas un servicio archivístico sea cual fuere necesita una definición clara de la misión que debe cumplir en la gestión de los documentos activos semiactivos y no activos enfatizo la palabra no activos porque se utilizaba la palabra inactivos cuando los documentos siguen activos en la tercera fase o edad por eso hablamos como no activos siendo indispensable que el archivista responsable del mismo cuente con funciones explícitas que definan su ámbito de actuación los problemas no siempre se encuentran claramente identificados hay que dilucidarlos desde situaciones que se presentan en ocasiones como ambiguas imprevisibles inciertas de ahí la necesidad de una actitud de búsqueda sistemática de los principios que caracterizan los flujos de los procesos de trabajo autoridad información y decisión que atraviesan las organizaciones siguiente el marco teórico más apropiado para la preservación a largo plazo de la autenticidad de los documentos de archivos digitales es el proporcionado por la investigación internacional y multidisciplinaria denominada proyectos interpares en especial el nuevo concepto de documento de archivo récord muchas veces traducido como registro en sistemas electrónicos y la metodología para identificar la entidad que debe ser conservada y preservada como así también las implicaciones de un nuevo concepto de ciclo de vida de esos documentos con el fin de asegurar su exactitud confiabilidad y autenticidad a partir del avance tecnológico se reconoce en general que es necesario determinar en los actuales soportes electrónicos como las características de los documentos en soporte papel se mantienen en los documentos producidos en sistemas electrónicos por lo que siguiendo a Duranti entiendo que en la diplomática se puede encontrar un riguroso lenguaje conceptual que les permitirá una comprensión sistemática del material a ser creado y gestionado para determinar requisitos de creación y gestión de documentos de archivos digitales siguiente por favor es es importante destacar que para la concepción y gestión de documentos de archivos digitales se debe tomar en cuenta los aportes del ya mencionado proyecto Interpares el que considera auténtico un documento de archivo digital se ha mantenido su identidad e integridad con el paso del tiempo gracias a la evidencia de su carácter requisitos o circunstancias inherentes además los documentos de archivos digitales deben ser fiables lo que consiste en el grado en que pueden establecer declarar o sostener al acto o hecho al que se refiere y se establece determinando la competencia del autor y el nivel de control ejercido durante su producción su proceso de producción siguiente la guarda electrónica también debe tener sus reglas y presentarse de una manera que sea fácil para poder hacer efectivo el derecho al acceso a la información Flores ya en 2018 afirma que debe ser un sistema que tenga requisitos archivísticos que garanticen su autenticidad su preservación y a largo y acceso a largo plazo generalmente se habla de preservación digital pero no que garanticen su autenticidad a los documentos en legislación además es imprescindible definir las estrategias de preservación de acuerdo con la ya mencionada norma ISO 14721 conocida como OAS por sus siglas en inglés Open Archival Information System dicha norma es un modelo conceptual que detalla las funciones responsabilidades y la manera en que se debe organizar un sistema que pretenda preservar documentos a largo plazo con respecto a los metadatos considero que no se les da la importancia que les otorga el proyecto Interpares que recomienda que se carguen siempre metadatos de identidad los que se deben recordar tanto como los documentos de archivo y metadatos de integridad que permitan inferir que el documento es el mismo que cuando fue creado asimismo sugiero utilizar la norma ISO 23081 metadata for records o sea metadatos para documentos de archivo que establece un marco para la producción gestión y uso de los metadatos de gestión de documentos de archivo y explica los principios que los rigen esta norma es una guía para la comprensión aplicación y utilización de metadatos en el marco de la norma IRA-MISO 15.489 gestión de documentos la legislación actual se ha centrado en la generación de documentos digitales en los sistemas que promuevan el uso de herramientas tecnológicas pero únicamente en lo que respecta a la primera y segunda edad del ciclo vital de los documentos este enfoque no tiene en cuenta la obsolescencia del hardware como del software como así también de soportes que atentan a la permanencia y durabilidad de los documentos y poco se ha legislado en materia de conservación a largo plazo preocupa este vacío en la legislación actual por ello es importante aquí plantear el interrogante sobre qué aspectos debe contemplar la legislación para garantizar la conservación a largo plazo de los documentos de archivos digitales asimismo es necesaria una preservación que garantice poseer en el futuro documentos auténticos fiables íntegros y disponibles existen organismos internacionales y nacionales que elaboran protocolos y estándares para cumplir con una preservación a largo plazo tal como las normas ISO o ir a MISO dedicadas a ese fin siguiente por favor un desafío permanente para los responsables de brindar información contenida en documentos de archivo es conservar accesible dicha documentación en este marco asegurar la preservación a largo plazo de los documentos digitales es una nueva competencia para los archivistas quienes además de preocuparse de la organización y del acceso a los documentos de archivo deben actuar en la gestión electrónica de los documentos para lograr documentos de archivo digitales auténticos confiables y accesibles a lo largo del tiempo con el marco teórico de la diplomática un gran volumen del patrimonio documental mundial como ya lo hemos señalado lo hemos escuchado esta tarde hoy está perdido para siempre no obstante todos los esfuerzos realizados en las reuniones convenciones resoluciones y cartas de carácter internacional en favor del patrimonio cultural y documental como conclusión puedo señalar como es sugerido en otras oportunidades es indispensable por proponer para el área latinoamericana la elaboración de una agenda pública que permita analizar la transformación digital y de esta manera lograr identificar con la participación de todos las formas más eficientes para encarar los nuevos desafíos o sea la formulación de una política pública que permita definir un rumbo de desarrollo para los archivos y la legislación indispensable para implementar una política nacional la que debería insistir en temas como son la transparencia el acceso a la información la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción siguiente por favor muchas gracias por su atención maestra muchísimas gracias por su gran aportación con este conocimiento tan amplio con el que usted cuenta yo creo que nos queda muy clara su 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 conocimiento nos queda muy claro y pues que nos acaba gracias por compartirlos gracias por esta excelente ponencia ahora si me permite maestra leeré algunas preguntas o leeré más bien algunas preguntas que nos han estado mandando en el chat aquí en algunas redes sociales y pues para poder contestar algunas dudas que tienen por ahí algunas personas si me permite se las leo comenzamos con la señora diana aguilar saludos diana cuáles podrían ser las opciones más confiables para la preservación de los documentos digitales podría ser que aún no se cuenten con dichas opciones en latinoamérica no no es que no se cuenten no se aplica la ley la norma hizo 14.721 de paquetes una preservación digital que garantice por un lado la producción de los documentos por el otro lado la preservación digital y por el otro lado el acceso a los documentos o sea un sistema de preservación digital es lo que propugna daniel flores y que yo sigo y que también el proyecto interpades correcto una pregunta más qué elementos deberían estar contenidos en un protocolo de custodia de documentos digitales bueno son los requisitos que he enunciado que tiene en cuenta el proyecto el proyecto interpares hay que preservar la identidad que el documento recuerden que en un sistema informático donde está el documento digital está en el sistema es lo que el productor creador cargó en el sistema solo podemos dar y siguiendo las enseñanzas del proyecto interpares copias certificadas del documento original o sea que debemos garantizar un sistema electrónico de preservación digital que garantice la autenticidad o sea la identidad la integridad la exactitud la buena fe del que ha conservado esa tiene que ser sistémica a lo largo el traspasar documentos de un soporte a otro de un disco sólido a otro disco no es un sistema de repositorio digital seguro espero haber respondido correcto le puedo leer otra maestra si dice por aquí habla sobre los metadatos para la integridad y cuál es el otro tipo de metadatos lo hay bueno metadatos para la integridad para la identidad para la descripción recuerden que nosotros describimos los documentos en base a los metadatos que aseguran que el documento es el que nosotros decimos que es es lo que nos da garantía de autenticidad los metadatos son muy importantes y muchas veces nos antes hacíamos una descripción manual a través de inventarios índices catálogos hoy en día describen los documentos los metadatos y los trasladamos a inventarios catálogos índices correcto leo por aquí un comentario es en un lugar donde trabajé en archivos una persona en informática pensaba que al digitalizar todos los documentos se iban a poder disponer de ellos es decir es necesario que de alguna forma se trabaje en una política de cultura en archivos y documentos para cambiar la percepción de las personas respecto a los documentos es un comentario que nos ponen aquí maestra y estoy de acuerdo se debe crear una cultura de interdisciplinariedad debemos con tecnologías de la información con los informáticos dialogar ellos están usando bastante de nuestra terminología pero no siempre con el sentido que nosotros le damos estoy de acuerdo con su comentario muy bien pues muchas gracias maestra tiene infinidad de saludos desde Lima Perú del Estado de México de Baja California de Saltillo Coahuila de muchos lugares que tiene aquí muchos saludos y pues bueno en este momento los agradezco Salvador agradezco profundamente los saludo y agradezco a Maru Gutiérrez sus palabras si muchas gracias maestra en este momento si me permite a nombre de los organizadores de esta jornada archivística leeré el reconocimiento que dice la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales otorgan el presente reconocimiento a la maestra Ana Slecher por su valiosa participación como ponente del tema desafíos en la gestión de documentos ante el impacto de lo digital entregado en el marco de la sexta jornada archivística virtual la gestión documental hacia la transformación digital Morelia Michoacán a seis de diciembre de dos mil veintitrés firman la doctora Yarabía Vila González rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el maestro Abraham Montes Magaña comisionado presidente del IMAI maestra pues muchas gracias yo por mi parte sería todo y pues le damos seguimiento con esta sexta jornada archivística yo agradezco el reconocimiento profundamente a la señora rector y al responsable del Instituto de Acceso a la Información Pública muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestra muchísimas gracias por esta ponencia desafíos en la gestión de documentos ante el impacto de lo digital impartida por la coordinadora general del grupo de expertos red iberoamericana de enseñanza archivística universitaria de la Asociación Latinoamericana de Archivos la maestra Ana Slecher y por supuesto también a quien ha moderado esta mesa esta ponencia el ingeniero Salvador García Palafox ya estamos llegando prácticamente a la parte final antes de ceder la palabra a la maestra Lisa Alejandra Andrade Figueroa directora de archivos de la Universidad Michoacana quien además de la relatoría hará la declaratoria de clausura le pediré a quienes están en línea en esta transmisión que conecten sus cámaras con el fin de poder tomar la fotografía oficial y pues bueno clausurar de esta forma los trabajos así es que maestra Lisa Alejandra Andrade cedemos el uso de la palabra muchas gracias Jorge Alberto vamos a hacer la relatoría final de esta jornada sexta jornada archivística virtual y comenzamos con los retos y evolución de la archivística en América Latina que estuvo a cargo de la doctora Emma de Ramón Acevedo en donde perdón perdón me estoy saltando a la maestra Mireia Quintos Martínez los archivos riesgos siniestros y catástrofes en donde la maestra nos invita a buscar siempre una cultura archivística donde contemplemos en esta materia de archivística cuatro puntos para los riesgos que es la terminología tener contemplada esta terminología en nuestra cultura archivística de los riesgos la administración de riesgos que contemple entre otros elementos una evaluación de riesgos que esté considerada desde un enfoque del sistema institucional de archivos y que también esté siempre contemplada en el PADA tener contemplado siempre un plan de prevención para estos siniestros que ya vieron que fueron ocasionadas por diferentes tipos y también considerar una comunicación continua entre los archivos y protección civil estos datos son muy importantes porque no sabemos lo que se nos puede presentar en los archivos de trámite en los archivos de concentración y en los archivos históricos ¿no está prendida mi cámara? ¿sí está prendida mi cámara? ¿sí? ahí me llegó un mensaje de que no la tenía prendida muy bien continuamos con los retos y evolución de la archivística en América Latina que estuvo a cargo de la doctora Emma de Ramón Acevedo en donde la ponente nos mostró un panorama amplio sobre la realidad cultural y social que viven los archivos en América Latina en la actualidad partiendo desde el ejemplo de la historia de aquel año en 1665 en aquel pueblito y relacionado con esa imagen religiosa en donde gracias a los archivos se permitió reconstruir la memoria y así nos llevó por un recorrido histórico de la evolución y formas en que los archivos a través de la historia han llegado hasta la actualidad en donde ahora se están en las instituciones en las instituciones guardan esta producción documental también resaltó la integración de los derechos humanos en nuestras culturas lo cual ha dejado sentir otras voces dentro de la historia latinoamericana y por lo tanto al interior de los archivos trayendo como consecuencia la pluralidad y que no solo como lo cita la doctora los sacervos hagan eco de una sola voz sino que ahora se escuchen las voces de las mujeres las etnias y otros grupos de nuestras sociedades actuales finalmente también la doctora reflexionó sobre las realidades económicas para enfrentar los retos que representan los avances tecnológicos que ya se dan en otras latitudes como el ejemplo de Corea y los avances de la aplicación de la inteligencia artificial y con los cuales podemos aspirar a mantener nuestra memoria histórica ya sea en papel o en archivos electrónicos con el objetivo de insistir en que el tiempo permanezca y la memoria de nuestros pueblos no muera seguimos con el maestro Luis Román Gutiérrez él nos habló sobre los retos de la archivística ante nuevas tecnologías en donde mostró la evolución de los distintos tipos de materiales que conforman los acervos empezando por el papel los pregaminos las fotos las cintas fílmicas archivos sonoros hasta llegar a los documentos electrónicos se hizo notar la lamentable pérdida a causa del avance tecnológico y que los archivos a veces no podemos rescatar por falta de conciencia y cultura archivística sin embargo ante estos nuevos retos surgidos a partir de la ley de transparencia en el 2002 el trabajo archivístico ha dejado ver entre las esferas institucionales se ha dejado ver el trabajo archivístico lo cual atrajo los ojos de las autoridades para esta labor y también es importante que como nos recalca el maestro en lo importante que es la capacitación archivística y las herramientas actualmente podemos acceder fácilmente a todas estas capacidades continuamente se están dando ponencias se están dando capacitación se está hablando sobre archivos entonces hay que aprovechar todas estas herramientas que podemos tener muy al alcance de nuestra mano finalmente concluyó con la reflexión de las metas que se deben asumir en los repositorios documentales mismas que deben de abordarse con la sensibilización y planeación de los titulares en conjunto con las autoridades sobre todo en lo que viene relacionado con los apoyos económicos finalmente la doctora Ana Ana Schlescher nos habló de la transformación de la de los desafíos de la gestión de documentos ante el impacto de lo digital y que 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 lo que sucede lo que sucede actualmente nos habló sobre la transformación digital mitos y realidades porque hay muchas creencias que no que en realidad no son reales y y hace un análisis nos hace verlas y y y y analizar sobre estas que a veces estamos actuando erróneamente y hay otras realidades que debemos de tener en consideración para nuestra gestión archivística como la firma que este que nos 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 comentó que creemos que firmar digitalmente lo hace verídico un documento y esto no es totalmente cierto como la 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 hay que darle una importancia a la preservación de estos documentos digitales que debe darse un tratamiento adecuado y confiable y que también esta información debe ser auditada es es importante que que esta estas ponencias se van a quedar grabadas y se van a poder seguir consultando en youtube y en face entonces podemos ver con más con mayor calma cada uno de los puntos que los ponentes nos pusieron nos hablaron sobre diferentes puntos por ejemplo la continuando con la con la doctora la la adopción teórica y práctica de la gestión de documentos que que esto presenta una nueva visión para la archivonomía y es muy importante también la legislación que se que se va a dar el como lo dice la doctora que es lo que se va a implementar para para autenticidad autenticidad estos archivos digitales nos habló también de los proyectos interpares que son un marco teórico más apropiado para la preservación a largo plazo a largo plazo de la autenticidad de los documentos digitales por ejemplo de los metadatos términos que tenemos que estar actualmente ya familiarizados con todos ellos y también nos invitó a conocer bastantes de las de las normas que ahora se están utilizando para el tratamiento de este tipo de archivos y de las cuales podemos tomar ejemplos qué aspectos debe contemplar la legislación para garantizar la preservación a largo plazo de los documentos digitales además de su acceso todos estos son problemas a los que nos enfrentamos actualmente quienes estamos relacionados con los archivos y finalmente ella concluye en un desafío que es asegurar la preservación a largo plazo de los documentos digitales que es una nueva competencia para los archivistas quienes además de preocuparse de la organización y del acceso a los documentos de archivo deben actuar en la gestión electrónica de los documentos para lograr unos documentos digitales auténticos accesibles y que permanezcan a lo largo del tiempo así es que concluimos esta relatoría queremos agradecer a todos los participantes a los ponentes a quienes nos ayudaron para que se pudiera llevar a cabo esta sexta sexta jornada archivística al instituto michoacano de transparencia acceso a la información y protección de datos personales por supuesto por su acompañamiento ya durante todos estos años también a la secretaria auxiliar de la universidad michoacana quien ha sido de gran apoyo para la organización y para que se lleve se llevar a cabo esta sexta jornada por supuesto el archivo general de la nación al archivo y museo histórico del poder judicial de michoacán a la coordinación de editorial bibliotecas y archivo del h congreso del estado a la asociación latinoamericana de archivos ala a la red nacional de archivos de instituciones a la dirección de tecnologías de la información y comunicación y por supuesto a los compañeros de la dirección de archivos de la universidad michoacana y también a nuestros enlaces de transparencia y nuestros enlaces de archivo muchas gracias por su asistencia a todo el público en general y ahora a continuación daremos a los ponentes por supuesto daremos la conclusión de esta sexta jornada archivística siendo la una con 38 minutos concluimos nuestra sexta jornada archivística y les pedimos que prendan su cámara para que podamos tomar una foto de pantalla muchísimas gracias a todas y todos entonces nos faltan por ahí más estarían estarán todas las cámaras abiertas para la foto muy bien entonces voy a pedirle a nuestro compañero porque si se ven si se ven todas las imágenes aún hay cámaras apagadas es que en mi pantalla no se ven todos y todas aún hay cámaras apagadas y nos ayudan para poder tomar la fotografía Ernesto Salvador quien más si me veo ahí no no esto ah y acá no te veo a ver aparece como prendida nada más que no sé yo no me veo Salvador a ver les voy a compartir quienes no salen todavía a cuadro permítanme que no se ve es Ruth Karina y la Contralora Anadelia la maestra Cindy si pudiera prender su cámara nuevamente para que tome el lugar de ellos Ruth la comisionada Karina Gabriela Varela la Contralora Anadelia Quintero bueno el maestro Roquelio ya estaba conectado pero se salió se salió la imagen pues bueno pues con los que estamos ya tú puedes tomar la foto los ojos si sonrían por favor viendo directamente a la cámara diciendo whisky eso todos guapos eh dejen tomar otra permítanme la doctora ya dejen tomar otra ahí va una dos listo muchísimas muchas muchas gracias invitarnos a acompañarnos a acompañar los otro año fuerte abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos un saludo saludos gracias gracias buena tarde extraordinaria la jornada felicidades hasta luego gracias a todos de esa llega a la parte final la jornada virtual que organiza la universidad michoacana de san nicolás de italgo junto con ahí muchas gracias a quienes nos han acompañado a la formación digital muchas gracias recuerden regístrense tienen que primero darse de alta dar inicio iniciar sesión para poder ingresar sus datos para que sus constancias le puedan llegar a través de su correo electrónico esté pendiente de su correo electrónico ahí le llegará si usted no colocó bien su correo electrónico pues va a tener problemas para recibir su constancia entonces sea muy cuidadoso o cuidadoso en el envío de la información por lo pronto muchas gracias y pues hasta el siguiente año hasta la séptima jornada archivística muy buenas felicidades gracias muchas gracias 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 hasta luego directora maestra moni que gusta saludar hasta luego gracias igualmente gracias igual hasta luego octavio muchas gracias amigo por todas tus atenciones y todo sale ya quedó gracias gracias a todos ya terminé la sesión aquí ya nada más que la termine en facebook órale muchas gracias todo vale gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.